Señor, yo declaro como dijo el profeta Isaías cuando vio el cielo que se abrió Heme aquí Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí ¿Sabe una cosa? Este es el tiempo en que la iglesia va a rugir Yo le pregunté al Señor, ¿cómo se ruge? Nunca practiqué, nunca ¿Qué es que estemos rugiendo? ¿Cómo ruge el león? Somos el cuerpo del león, ¿cómo ruge? ¿Cómo vamos a rugir? ¿Saben qué? Cuando yo recién me convertí Me puse a trabajar en la carpa de liberación de Carlos Anacondia Y me tocó la primera endemoniada de mi vida Y me acuerdo que le hablé, le grité, le rugí Y el bicho sabía que yo era nuevo y se reía Y me quedó grabada la... y cada vez que hablo de rugir Me acuerdo cuando iba hacia afuera y el diablo me hacía así nomás Y hace unos días, esto pasó hace muchos años Hace unos días en el culto de Pascua estaba hablando acerca del Evangelio de Cristo Y dije porque lo llevaron a la tumba Pero Él venció y Él resucitó Y cuando dije así, algunos demonios comenzaron a gritar y personas se manifestaron Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? El Evangelio es el rugido del león La iglesia va a rugir y va a rugir con el Evangelio Pusieron una imagen ahí de la cruz con un león Digo exactamente, eso lo representa Eso lo representa El rugido del león es el Evangelio La iglesia va a rugir, el león va a rugir Veremos la gloria del cielo ¡Woo! ¡Aleluya! Le animo a que se siente rápido ¡Aleluya! Yo te voy predicando mientras vas volviendo ¡Aleluya! Quiero saber, aunque me des la espalda Pero yo voy a andar yendo Yo quiero saber ¿Cuántos sienten? ¿Cuántos dicen que decidieron Eligieron servir a Dios? ¡Ay! Ve unas cuantas manos De nuevo, ¿cuántos decidieron? ¿Cuántos eligieron servir a Dios? Lamento decepcionarte No elegiste eso Porque Dios dice No me eligieron ustedes a mí Yo los elegí No me elegiste vos a mí Yo te elegí para enviarte Había miles Y Él pasó, 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 pasó Dije Vamos Cuando el Señor me Me dijo que yo tenía que servirle Dije, Señor Le erraste Porque estaba acostumbrado a que No me elijan Nunca fui bueno jugando al fútbol, por ejemplo Entonces cuando se armaban en el colegio Las actividades Y empezaban a Y empezaban a A elegir Muchos empezaban A nombrarme Y yo digo ¡Ey! ¡Que venga Jorge! ¡Que venga Jorge! ¡Que venga ya con ellos! Y me mandaban al equipo contrario Y eso es real, ¿eh? No es broma Cuando Dios me dijo Yo te elegí Dije Señor Me parece que hay personas mejores Sí hay mejores Pero vos estás dispuesto Hay muchas personas mejores que nosotros Pero yo he visto tu corazón Dice el Señor Por eso te eligió Llene su corazón de De esa certeza Y sepa que Los enviados fueron elegidos por Él Él no está agarrando Así dice Bueno lo que Lo que hay Es lo que hay Por eso te envío a vos Porque es lo que hay No Fuiste elegido Y fuiste creado para eso Aleluya No me eligieron ustedes a mí Sino que yo los elegí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Son enviados para algo Un fruto que perdure Y la consecuencia de eso Es que así El Padre le dará Todo lo que le pidan En mi nombre Aleluya Hoy quiero Que nos enfoquemos Concretamente en la tarea del enviado ¿Sos enviado para qué? ¿Qué hace un enviado? ¿Qué hace un enviado? Bien Número uno Un enviado Hace lo que Dios Anhela hacer Un enviado Hace lo que Dios Desea Está enfocado En lo más importante de Dios En la tarea más importante Que Dios nos armó Cuando Él vino a la tierra a hablar Él vino a la tierra Después de resucitar Les enseñó Y apareció Por varias semanas Enseñándoles Acerca del reino Pero cuando Se estaba por ir Lo último que les dijo Es algo así Ey discípulos ¿Para qué fue todo esto? ¿Para qué la enseñanza? ¿Para qué los milagros? ¿Para qué la cruz? ¿Por qué estoy acá resucitado Con agujeros en mis manos? ¿Para qué fue todo esto? Y le dijo Yo ya tengo autoridad Ahora En el cielo Y en la tierra Y les dijo Por lo tanto Muchachos ¿Saben para qué fue todo esto? Vayan Y hagan discípulos Ahora vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Saben? No les dijo Bueno Ahora que resucité Vayan y sean felices Vayan y prosperen Vayan y sean exitosos Vayan y consigan Una linda esposa Un lindo esposo Vayan y háganse famosos O vayan a que todos Los acepten Les aplaudan Vas a ser exitoso Vas a tener una linda familia Vas a ser feliz Vas a ser enriquecido Económicamente Vas a andar sano Vas a resucidar muertos Vas a hacer un montón de cosas Pero la orden directa fue Vayan Hola Vayan y hagan discípulos Muchachos Vayan y hagan discípulos Tu amor por el Padre No fue para que vivamos Unos pocos años Aquí en la tierra 80, 90, 200 años Aquí en la tierra Ricos Millonarios Podés vivir plenamente Pero en el suspiro Que son los años Que estamos acá No es nada Él no murió Para que seas rico Él no murió Para desarrollar Una empresa exitosa Él no murió Sino que la sangre De él que fue derramada Es Tampoco fue para que Tu viejo Sean menos gruñones Y tu esposo Tu esposa Sean menos gruñones Sino que fue Fue por la eternidad De cada persona Lo que Dios hizo Fue por la eternidad De cada persona ¿Saben? Él dio la vida Por frutos El centro del corazón Del Señor Son los frutos De salvación Una vez he visto Un videito Que representaba Que nos hacía entender Está hecho para eso Y nos mostraba Una historia Cortito el video Sin palabras Es solo una imagen Se ve a un hombre Que es un Un operario De los ferrocarriles Y Él está en su casilla De control Donde elige Por qué día Va a ir el tren Y vuelve Y está ahí Y él ya está mirando La hora Muy prudente En su tarea Y Y se genera Una situación En ese video Que uno No la entiende Primero Después se da cuenta Mejor Está su hijito Jugando con él Y en un momento Él dice Quédate quietito Ya llegó la hora De que viene el tren Y él está ahí Para eso Y Cuando está acercándose Al tren El niño Sale corriendo Y se tropieza Y queda Abajo de una vía Cae rueda Así Y queda ahí Tratando de salir De abajo de una vía Y él ve que el tren Viene Y la palanca Que acomoda las vías Lo mandaba hacia una vía Muerta Si él dejaba Que el tren Siga así El tren se estrellaba Y seguramente Iban a morir muchos Porque el tren Pasaba de largo No frenaba Así que venía Como estaba Y él Miró que la vía Correcta Su hijo Estaba abajo Y Es impresionante Ver ese momento Muy bien Muy bien hecho Muy bien actuado Y el hombre Empieza a agarrarse La cabeza Y a llorar Y a mirar Y veía el tren Y veía esto Mostraban imágenes De adentro del tren Uno hablando con el otro Otro tomando un café Los veían Te mostraban eso Y la locura Del hombre este Que estaba viendo Hasta que en su último momento Cuando vino el tren Movió la palanca Y lo mandó Por la vía correcta Para que toda esa gente No muera Y Hay un momento Que pasa en cámara lenta Donde Él se agarraba La cabeza Mientras miraba Como el tren Aplastaba a su hijo Y estaba así Imagino que Sabiendo que hizo Lo correcto Y él miraba La gente Que venía en el tren Pasaba Veía las ventanillas De los que estaban pasando Arriba de su hijo Y ellos hablaban Estaban los suyos Se reían Nadie había asumido Lo que estaba pasando Y que él tuvo que tomar Una decisión fuerte Para que eso suceda ¿Saben? Yo creo que a veces No medimos Tan claramente Como tratamos de medir Lo que Jesús sufrió No medimos Lo que fue para el Padre Entregar a su hijo Para que podamos entender Nos dio el ejemplo De Abraham Que le hizo hacer lo mismo Y ese hombre agonizó Hasta que llegó Arriba del monte Carmelo Para presentarlo a su hijo Cuando sean padres Seguramente van a entender Mucho más todavía En donde vos te das cuenta Que tenés Tu hijito Con fiebre Y fue una gripe Y nada más Y a veces no dormís Tres días Porque él está ahí Porque Dios pone En los padres Un amor especial Y el Señor me decía Yo morí Yo envié a mi hijo Y Jesús vino a morir Por los frutos Por la salvación De esas personas La sangre ya se derramó El tren ya lo aplastó Dios lo hizo Y él mira a la gente Y en vez de recoger frutos Recogen hojas Recogen flores Y están buscando Mirá que flor de casa Que flor de auto Van a recoger Hojas y cosas Wow Que lindas cosas Que estoy viviendo Dios dice Disfruten eso Pero enfóquense En aquello Para lo cual Los he enviado El corazón de Dios Está directa Y centralmente Comprometido Con la salvación De las personas Aleluya De la misma manera Dice De la misma manera En que hay Alegría Allí en el cielo Por una de estas personas Que se vuelven a Dios Que por 99 personas buenas Que no necesitan Volverse a Él Si la iglesia Del Señor En el mundo Solo se mantiene Con los que están Y les enseñan Y los cuidan Para que se queden En la iglesia No produce Ninguna alegría En el cielo No hay alegría Por 99 Y a veces Los ángeles dicen Por favor Salven a uno Aunque sea Para que haya Un poco de alegría Acá en el cielo Y el Señor dice No Por favor Sálvenlos a todos Mi sangre Se derramó Mi sangre Dice el Señor Se derramó Por todos Hagan valer Mi sangre Hagan valer Mi sangre La diferencia Entre un cristiano Y un enviado Es que el cristiano Dice Saben que estoy feliz Porque Cristo murió Por mí El enviado dice Cristo murió Por todos esos Y yo tengo que hacer algo La salvación La salvación de ellos Fue pagada Y no se pueden ir Sin que hagamos algo Por ellos Aleluya Cuando el Señor Envió a los 70 Se acuerdan Que decían Wow Los espíritus Se nos sujetan Y empezaron a ver Todas las cosas Que sucedían Y Él les dice En el 20 No se alegren tanto De dominar a los espíritus Sino enfoquense Y dense cuenta Que lo central es esto Alégrense Que pasó algo Que no debería haber pasado Pero yo hice que pase Que sus nombres Estén anotados En el cielo Así que Cada vez que usted Se levanta Y ahora los ojos Diga Número uno Costó carísimo Pero mi nombre Está anotado En el cielo Número dos Él me llamó Y me dio El ministerio De la reconciliación Para que cada persona De este planeta Pueda tener su nombre Anotado en el cielo ¿Saben? Me volví mucho más directo Para evangelizar En este tiempo Ahora que sé que El tiempo es corto Dios empezó a mostrarnos Que el tiempo es corto En estos días En estos meses Un discípulo nuevito De uno de nuestros pastores Tuvo un sueño Él no había estudiado Nada de la Biblia Pero tuvo un sueño Y vio una escalera Como la de Jacob Así que iba del cielo Hasta la tierra Y vio muchos ángeles Que se movían ahí Él nunca había visto Ese libro de Ese texto de la Biblia Y dice que él veía Como personas Eran envueltas Por una nube Y se iban Y mientras veía eso Dice que vio Una majestad gigantesca Desde el cielo Que comenzaba A descender Escalón por escalón Hacia aquí Y él decía Estoy yendo A buscar lo que es mío No se demoren Estoy yendo A buscar lo que es mío Eso fue muy fuerte En estos días La hija de un pastor amigo Se levantó llorando Porque Dios le mostraba La venida y el rapto Y la cantidad de personas Que se quedaban En dos meses Algo pasó Algo fuerte está pasando Porque el tiempo es ahora Hay una urgencia especial de Dios De manera que tenemos Que estar enfocados en eso Exactamente que tenemos que hacer Y es que Dios nos quiere El que está enfocado en eso Siente como decía Jesús Cuando él le avisó a los discípulos Que ellos dicen Todavía falta Cuatro meses para la ciega Dijo no, 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 no Es ahora Hay que moverse ahora Tiene que ser en este instante Tómalo, créalo, recibalo Tiene que ser ahora ¿Saben? Estaba hablando con un hombre Estaba hablando con un hombre Y quería predicarle Y entonces le empecé a hablar Del tiempo Le empecé a hablar de algunas cosas Para ir creando clima Y por ahí me dio vuelta Y me dijo Le dije ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Y me hizo así Y yo dije ¿Por qué dije eso? Y el Espíritu Santo me dijo No des vuelta Sonso Y se quedó helado Le digo Te tomas tiempo Horas para elegir Y pelear ¿Por qué asiento vas a ir En un avión? Porque el viaje es largo Y no te tomas un segundo De tu vida Para ver Dónde vas a pasar Una eternidad completa Y por supuesto Lo entendió Y recibió al Señor Yo creo que yo todavía Estaría hablándole del clima Si no hubiera sido Que el Señor me empujó Hay una urgencia Y tiene que haber Un enfoque en este sentido ¿Saben qué? Los cristianos Tienen que aprender A ver Las almas Las almas Cuando estoy yendo En el auto Y paro en el centro Y cruzan los jóvenes Caminando Me dijo Tus ovejas Pero están perdidas todavía Esas son ovejas De mías De la iglesia Alguien les tiene que hablar Antes por ahí Venía alguien A golpearme el vidrio Del auto En un semáforo Y yo lo notaba Drogado Y sucio Y todo esto Decía Señor Que me dé verde Rápido el verde Porque me incomodaba Que esté ahí Señor me dijo No mire su ropa Mira su alma Por él también morí Alguien tiene que hacer algo ¿Saben? A veces me quedo En el semáforo Y le bajo el vidrio Le doy tal vez Para la comida O para lo que quiera comprar En ese momento Pero le digo Te espero Dios te ama Dios te espera Y los he visto llorar En ese lugar Porque están necesitando Cuando alguien va al hospital Vayan y sanen a los enfermos Pero la necesidad de ellos No es la salud Ellos necesitan ser salvos Cuando vas a un barrio pobre A hacer actividad social Hagamos esos locros increíbles Y esos guisados imposibles Que preparamos Y que les servimos a la gente Pero miremos el alma Enfoquémonos en el alma Mirar la necesidad de la gente Cuando vea su nombre Multimillonario Con su pompa Y su orgullo Mirar el alma Cada uno está necesitado Tenemos que generar Alegría en el cielo Y tenemos que Enfocarnos en esto ¿Saben? Ser discípulo de Cristo No significa que entendiste Lo que Dios quiere hacer Jesús había entrenado A su equipo Había hecho milagros Les había hecho hacer milagros Y cuando llegan A la ciudad de Sicar Se van a comprar comida Y queda el solo Había una cita celestial preparada Porque Dios buscaba Una mujer que nadie buscaba Y el habla Le evangeliza Ella entiende Se le revela Y entra corriendo al pueblo A declarar Que ese era el Mesías No sabía ni cómo predicarles Llegan los discípulos Y dicen Aquí trajimos la comida Que fuimos a buscar Y le dice Ustedes Este Yo tengo otra comida ¿Quién te trajo Si no había nadie? ¿Quién te trajo Esa comida? Ellos buscaban En lo terrenal No veo sándwiches No veo hamburguesas Mi comida Lo que me mueve Lo que me sostiene Lo que me sustenta Es hacer la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra Amados Señor Nací para adorarte Para adorarte Mientras servimos Y conquistamos Señor Nací Para mostrar tu gloria Mientras predicamos ¿Saben? Este es el tiempo En que Dios dice Que la iglesia Tiene que rugir El mensaje El mensaje Del evangelio Es el que hace Temblar al infierno El mensaje Del evangelio Es el que afecta Al mundo espiritual ¿Qué hace un enviado? Se enfoca En el evangelio Se vuelve Un obstinado Ganador de almas Necesitamos ser Fanáticos Del ganar almas Necesitamos ser Locos Del ganar almas En el colegio En la universidad En la calle En donde estemos Necesitamos que Dios Nos empuje Pero cuesta un poco Yo soy tímido ¿Cómo hago? Lo que hace un enviado Número dos Es alborotar el cielo Te invito a alborotar el cielo ¿Estás dispuesto A alborotar el cielo? Aleluya ¿Sabe una cosa? El que alborota el cielo Hace varias cosas Se acompaña Con el Espíritu Santo Que ya le hablo de eso Y sale y empieza a rugir Es el tiempo de rugir Es el tiempo de soltar El rugido del león Es el tiempo de declarar Que Cristo vino Que el reino del cielo Se acercó Que el rey de gloria Está en este lugar Aleluya Necesitamos hacerlo Tiemblan los demonios ¿Se acuerda que les conté Que había tenido una Que había tenido Una experiencia Fea En la liberación Y no me salía Y no pasaba nada Y nadie se iba Hasta que vino un muchacho Con jeans rotos Y con pelo Hasta los hombros Y se paró Y yo le dije Señor no moleste Estoy trabajando Y él vino Y se acercó Y le dijo Sal de ella Y se fue así Y la mujer sonrió Después supe Que era un predicador Que estaba trabajando Con los chicos drogadictos Y entendí La importancia De la autoridad Eso fue una frustración Semanas después Estaba en un campamento Cristiano Yo recién convertido Había pasado Hace pocos meses Que me había convertido Y también Está predicando el pastor Y se empieza a manifestar Algunos Una chica se manifiesta allí Y eso me dijo Anda No señor Que venga el peludo Y me voy Y el señor Me da una cita bíblica Yo ni conocía la Biblia Me voy Y lo busco así Y me dice Lee 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 Ahí Estaban todos peleando Para liberar a esa chica Y no pasaba nada Estaba todo encerrado Y comencé a leer Colosenses 2 15 Y despojando A los principados No leas A los principados Y a las potestades No leas Y declaré Ese versículo Los despojó Despojando a los principados Y a las potestades Los echó públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Y saben lo que sucedió Empezó a gritar Y fue salvo en el momento Hoy entiendo Que simplemente Mientras muchos Estábamos orando El Señor El Señor me hizo rugir La palabra El rugido Del león Es el evangelio El rugido Del león Es la palabra Cuando los hijos De Dios Ministramos Y soltamos La palabra Se activa Necesitamos alborotar El cielo Dios no quiere Que salgamos Como los religiosos De cualquier religión Que tratan de hacer Proselitismo A su religión Necesita que alborotemos El cielo Dios nos hizo Para alborotar El cielo Y la primera manera De alborotar El cielo Bueno son muchas Alborotamos El cielo Alborotamos El cielo Soltando la palabra Rugiendo Tenemos que rugir Le hago una prueba Yo digo Uno, dos, tres Y usted tiene que rugir Pero no ruja Como perro Piense un versículo Poderoso Que haga temblar Al diablo Piense en uno Si Piense en uno Aleluya Y si por el dedo De Dios Echó fuera Los demonios Es porque El reino de Dios Está aquí Piense un versículo Poderoso Y aquí os doy Potestad De pisotear Serpientes Y escorpiones Y nadie Os deñará Piense en un versículo Poderoso De victoria Todo lo que atas En el cielo En la tierra Será atado en el cielo Todo lo que desatas En la tierra El Señor te dice Te doy poder Para plantar Pero te doy poder Para destruir Para derribar Piense un versículo Le estoy ayudando Yo no sé cuántos Saben de Biblia ¿Cuántos tienen un versículo? 10% No me lo tiene que venir A decir acá Lo tiene que tener usted ¿Cuántos tienen un versículo? Ah, va cambiando Igual no llegamos Al 50% ¿No se le ocurre Un versículo de victoria? Ay, ay, ay Les doy 30 segundos Piense un versículo Aunque sea Juan 3.16 Esto es rugido El león Ahora sí Cuando yo diga 3 El león va a rugir Y usted va a gritar Ese versículo Todos los vamos a gritar Cada uno va a gritar Su versículo ¿Sabe? El diablo está temblando Dijo No, no hagas eso Porque usted cree Que esto es como Un algo acá local Para hacerles entender No es un recurso Mnemotécnico Es algo que va a sacudir El infierno Preparados Quiero oír El rugido genuino Del león Uno, dos, tres Vamos de vuelta Vamos de vuelta Ahora más fuerte Grítelo en nivel De guerra No se declara Porque de todas maneras Grítelo en guerra Uno, dos, tres Ese es el rugido Del león Aleluya 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 Si Señor La palabra Que estamos soltando Activa el cielo La palabra es viva La palabra tiene vida Necesitamos salir Con la palabra de Dios Apréndanse la Biblia Chicos Aprendan versículos Y empiecen a soltarlos Y activarlos ¿Saben? Cuando la palabra Es declarada Cuando la palabra Es soltada Se empieza a activar El mundo espiritual La palabra No es lo que Cristo dijo Es Dios El verbo Se hizo carne Cuando usted Va yendo a algún lugar Y suelta la palabra De Dios Y la declara Lo que sucede Es que el poder De la palabra Va adelante El Señor El Señor va adelante Para hacer su tarea Tiene que ser declarada Y declarada Por alguien Que la haya creído Cuando creíste la palabra Usted la suelta La Biblia dice La palabra que yo suelto Es como la lluvia Como la nieve No vuelve vacía Viene Hace lo que yo Le mandé a hacer Porque tiene vida La palabra hace cosas Diga conmigo La palabra hace cosas Entonces tiene vida Tiene vida Opera Y dice Y recién vuelve a mí Cuando haya hecho aquello Para lo cual fue enviada Tenemos que entender Que cuando nosotros Abrimos la boca Y soltamos la palabra Desatamos vida Dice el Salmo 107 20 Él Dice Envió su palabra Y los libró De las puertas De la tumba Donde estaban Aleluya La palabra tiene poder Tenemos que aprender A usar la palabra Conozco cristianos Que a veces oran Con vehemencia Con mucha elocuencia Pero no le ponen Contenido bíblico Son balas de salva Que hacen ruido Cuando tenemos que empezar A soltar palabra Oren con versículos Prediquen con versículos Sueñen con versículos Canten versículos Declaran versículos La palabra es activada Y tiene poder La palabra que transforma No es la que está en tu Biblia Que elegía estará por decir La palabra opera Cuando es declarada Para que sea entendida ¿Saben lo que sucede? Les doy el ejemplo Felipe estaba predicando Dios lo manda A dejar la campaña A ir a un camino solitario Se encuentra Con un africano Que venía En un carro de lujo Y el hombre Venía leyendo Isaías Conoce la historia Él se acercó Al carro Y le dijo ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender Si nadie me lo declara? Y estaba leyendo Isaías 53 ¿De quién habla él? Esto Y él le declara Y él acepta Sube al carro Le explica Se baja Lo bautiza La palabra estaba allí Él tenía el hambre Él tenía la Biblia Él leía su Biblia Pero necesitaba Que alguien Suelte Y active Y profetice La palabra Y la envía Cuando alguien Que tiene la revelación De la salvación La revelación Del Evangelio La revelación Del poder de Cristo Y de la derrota Del diablo Abre su boca Y declara La palabra Que sabe Lo que sucede Es que se activa Entra Y hace su obra Ese hombre Podría haberse ido Con su Biblia Y su carro Y su hambre Por Dios De vuelta a su casa Como lo hizo miles de veces Cuando venía a Jerusalén Para adorar Pero esta vez Hubo una diferencia Se fue salvo Con su nombre Escrito en el cielo Porque alguien Soltó la palabra Amados Los jóvenes Necesitan pegarse A la palabra El diablo Nos está cerrando La puerta De todas las maneras Para decirnos No hace falta Que alguien te predique Lee un versículo Fíjate que a mí Me mandan En Instagram Siempre unas cosas Tan lindas Algunas son Biblia Otras no son Libia Usted se cierra Vos te sentas Con tu texto Y le decís Señor Quiero más municiones Quiero palabra poderosa Para activarla Y cada vez Que estás en una situación Empezás A abrir tu boca Como una ametralladora Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Son poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Aleluya ¡Woo! Active 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 La palabra activada Alborota el cielo Y demuestra Que sos una persona De fe Se encontró Con un soldado Y le dice Mi siervo está enfermo Necesito ayuda Ahí voy No No hace falta Solo di la palabra Desde donde estás Y mi siervo sanará Y dijo ¡Wow! Ni siquiera Entre los de mi pueblo He hallado Tanta fe Dijo el Señor ¿Saben? Si no aprendemos Leemos Buscamos Y declaramos La Biblia Todo el tiempo Nos está faltando fe ¿Cuántos leen Su Biblia Todos los días? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos leen Su Biblia Día por medio? ¿Saben una cosa? El mundo Sería dado vuelta Si todos Pudiéramos rugir El león No va a rugir Mientras no tengas Con que rugir Necesitas Que Dios Te revele Cosas Todos los días Y hay mucho Para ver Y hay mucho Para aprender Que alguien me diga Un amén Aleluya Aleluya Si Señor La palabra de Dios Nunca vuelve vacía Suelte la palabra Activada Y va a ver Como vuelve Pero bueno Ese es cuando Dios dice La palabra que Dios habla Hace temblar los montes Él dice Si entresacar Es lo precioso De lo vil Serás como mi boca Así que abrís tu boca Declarás la palabra Y las personas Se convierten Quiero decirte Que nadie resistiría Al evangelio Si predicamos Desde ese ángulo Y alguien diga Un amén El enviado Alborota el cielo Soltando la palabra Cada vez que usted Suelta palabra Alborota el mundo espiritual Me pasó varias veces Que nos pusimos A cantar Declaraciones bíblicas Y los endemoniados Se Se manifiestan Ahora No podemos operar Si Ni alborotar el cielo Si vamos solos Necesitamos Necesitamos Asociarnos Y caminar Con el Espíritu Santo La persona Del Espíritu Santo Operando contigo Moviéndote Es una persona Él está aquí Y Él quiere moverse Con nosotros A veces estamos Como que Lo ignoramos No le prestamos Atención No podemos Movernos cerca Tenemos que aprender A confiar en el Espíritu Santo Y movernos con Él ¿Sabe por qué? Porque Él es el que va Primero a tocar a la gente Él convence Él convence Y trae revelación Nosotros no podemos convencer Necesitamos Que la gente Establezca su fe A través del Señor El tema de la comunión Con el Espíritu Santo No es solamente Para la adoración Su presencia Me envuelve Y Él me mima Cuando estamos juntos El Señor le dijo A su pueblo Demasiado tiempo Estuviste ahí en el monte Adorando Ahora vayan y conquisten Lo que tengo Pero tenemos que movernos Conquistando con Él Caminando con Él Operando con Él Amados Tenemos que aprender A salir en equipo Con el Espíritu Santo No solo cuando vas A hacer evangelismo En tu vida cotidiana Entra a la escuela Entra a tu trabajo Entra a tu día cotidiano Movete en el colectivo Movete en lo que hagas Con el Espíritu Santo Anda en moto Y llevarlo al Espíritu Santo Contigo Donde vayas Empezá a oírlo Déjalo que te guíe Déjalo que te hable Dios quiere llevarte Un nivel de comunión Donde solamente No aparecen Grandes revelaciones Con carteles Sino que Él Por ahí te dice Dobla en esta esquina Mi camino Existe Dobla acá Bueno Dobla acá Y después ves que estaba Trancado Había piquete Pasó algo Decís Señor Te tomaste tiempo Para decirme Que doblen la esquina Sabes que Nivel de comunión Amistad Es lo que Dios quiere Usted va a alborotar El cielo Cuando se mueve Con el Espíritu Santo Un cristiano Que cree Y va a predicar Hace cosas tremendas Pero cuando ese Viene acompañado Por el gigante Del cielo Quiero decirle Que alborota 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 El cielo Aleluya Sorobabel fue uno Que edificó el templo Echó los cimientos Se lo impidieron Y después 800 años antes Del Señor Edificó el templo Y Él le dice a Sorobabel Cuando estaba peleando Hijo No es con ejército No es con fuerza Es con mi espíritu Necesitamos hacer crecer Al reino de los cielos Son la generación Que va a ver La evangelización Del mundo Ustedes van a ver Naciones postradas Delante de Dios Pero eso no es Que se sientan a ver Como una serie De Netflix Hay que pelearla Hay que conquistarla Necesito Dice Dios Que caminen conmigo Que tengan comunión Conmigo Equipados con la palabra Y envueltos En el espíritu De Dios Levántese cada mañana Me sucede Que a veces Todas las mañanas Me levanto Y digo Hola buen día Espíritu Santo Hola buen día Años llevo con eso Y a veces me olvido Y me reclama Eh Y yo Buen día Espíritu Buen día Buen día Subí a la plataforma Y cuando me paré Sentí esa atmósfera Y dije Hola Espíritu Santo Que bueno que estás aquí Porque Más allá de lo que pueda hablar O no pueda hablar Sé lo que va a pasar Adentro de cada uno Cuando el río Comienza a fluir Porque Él está aquí Él es No es el evangelio de Él Es el evangelio con Él Alborota el cielo Ande con el Espíritu Active la palabra Desate la palabra Hágalo 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 Uh Aleluya Lo tercero Lo tercero Antes de ministrar Yo quiero que tengas Un encuentro con el Espíritu Santo Fuerte ¿Vas a usar la palabra o no? ¿Cuántos leen su Biblia? Cada vez hay más manos Estamos leyendo ahora Úsela No ores Dos palabras Sin soltar un versículo No te muevas Sin el Espíritu Santo Mi presencia iré contigo Y te daré descanso Pero la pregunta fue Señor No me saques de aquí Los enviados No van solos Yo iré delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Yo voy a abrir camino Yo voy a tirar abajo Las puertas de bronce Y los cerrojos de hierro No te muevas solo Y lo tercero Tiene que ver Cómo armamos El convivir Nuestra vida terrenal Con nuestra vida espiritual Porque nosotros No andamos por vista Pero si cierro los ojos Me voy a chocar las paredes Nosotros nos movemos por fe El gran desafío nuestro Es caminar en la carne Pero no militar en la carne El desafío nuestro Es ser buenos humanos terrenales Pero ser tremendos guerreros celestiales Combinar en ambas cosas Las dos naturalezas La de aquí Porque es tu vehículo Para poder alcanzar a los otros Y la vida espiritual Porque es esto Enfoque Necesitamos Enfocarnos En lo eterno En la gran tarea de Dios De la salvación Y empezar a mirar El mundo espiritual Amados Esto es fuerte Y necesito Que lo entiendas hoy Necesito Que te enfoques ahí Ver lo que los demás No ven Dice Segunda de Corintios 4 No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Espera Espera Explícame bien ¿Cómo voy a mirar Lo que no se ve Si no se ve No miren lo que se ve Miren lo que no se ve ¿Cómo vas a mirar Lo que no se ve Si no se ve? Lo vamos a mirar A través de nuestros ojos espirituales Enfocados en Dios ¿Cómo vas a ver Lo que no se ve Abriendo los ojos espirituales Que son los que te van a mostrar El mundo en el cual Estás tomando la victoria En la conquista Porque las cosas que se ven Son temporales Y las que no se ven Son eternas Hay testimonios que impactan Pastor llegué acá Este No tenía ni para comer Y ahora mira Acá tengo la llave del auto nuevo Que está ahí afuera Y todos aplauden Porque se ve Pero alguien dice Viví toda mi vida Queriendo morirme Y ahora siento que Dios Está en mí Hay un gozo profundo Y por ahí no pasa nada Porque nos es difícil A veces enfocarnos En lo que no se ve Encima el mundo Cada vez te muestra Más cosas Más brillantes Más rápidas Más Antes te mostraba En la radio Y en la tele Ahora te muestra En el celo En la tableta En la calle Te muestra Te muestra Te muestra Te está tratando De tironear Me acuerdo Me acuerdo que Una de mis hijas Tenía una Una de mis hijas Uno de mis hijos Que es mi hija mayor Cuando era chiquitita Tenía dos años No quería que mire A ningún lado Si no era Lo tenía jupa así Y yo estaba mirando Lo que había Y me hacía así Y me ponía a mirarla El mundo te está tironeando así Para que lo mires Y te enfoques ahí Y a veces Sobre todo los jóvenes Hay una lucha muy fuerte En mantenerse Mirando lo espiritual Con tanto barullo De aquí de la tierra Vas a estudiar Y los que te rodean Te tironean así Para mirar Como te vestís A donde vas Como disfrutaste La carnalidad Que están moviéndote En esa dirección Pero Dios dice Quiero que los enviados Tengan así Los ojos espirituales Abiertos Y que vean Lo que yo veo Y no lo que el mundo ve Que ellos vean Lo que el mundo No puede ver Ustedes me verán Pero el mundo No me verá ¿Cómo será eso? Porque ustedes Tendrán ojos espirituales Los que alborotan El cielo Trastornan el mundo Los que salen Enfocados en el mensaje Trastornan el mundo Y los que ven Lo que Dios Le quiere mostrar Ellos son Aleluya Cuando vos Tenés ojos espirituales Y sos una persona De fe Vas a verte Caminando al trabajo Vas a verte Caminando en tu casa Hablando con tus padres Pero también Te vas a ver Sentado En los lugares celestiales Con Cristo Entonces Cuando tenés Una urgencia Se enfermó Alguien en la casa ¿Desde dónde lo mirás? ¿Desde los pies en la tierra? ¿Un médico? ¿Un médico? ¿Un médico? ¿O desde sentado En el trono de Dios Diciendo Señor Gracias que por tu llaga Ya fuimos nosotros curados Y desato lo que hay Porque estás entendiendo Cómo convivir En las dos naturalezas Los sentidos Nuestros Naturales Son Son tiranos Ellos nos dicen Y le dicen En nuestro razonamiento Esta es la verdad Y punto Pero la palabra dice Que las cosas grandes Que van a vivir Los enviados Es para los que tienen Sus sentidos espirituales Ejercitados Esos son los que van a poder Mover lo que Dios quiere Ellos van a ver Van a entender Aleluya Van a ver El mundo espiritual Cuando uno se enfoca En el mundo espiritual Ve el mundo espiritual Viene un tiempo Es que Dios Nos va a empezar A mostrar Muchas más cosas De allá A mí me encanta Cuando veo en la Biblia Qué manera de ver ángeles Cómo charlaban Con el Espíritu Santo Pedro ¿Qué? Tres hombres te buscan Ay, tengo que ir Sí, anda Pero tengo hambre Ya come y anda con ellos Hablaba Ángeles que entraban Ángeles que salían Veían ángeles por todas partes ¿Saben? Nos hemos enfocado Tanto aquí Y a veces Nuestros mensajes Y nuestras pretensiones Cristianas Son tan humanas Tan terrenales Que estamos perdiendo La visibilidad O el brillo De tener ojos espirituales Para ver lo natural Amados muchachos Y chicas Miren lo que no se ve Empiecen a enfocarse En lo que no se ve Porque eso es lo que Te va a mostrar El mundo espiritual Cuando tu enfoque Tu interés Tu intención Tu preocupación Este en lo eterno Dios te va a empezar A mostrar lo eterno Cuando Dios me habló esto Comencé a ver ángeles Vi ángeles Muchas veces Los vi Como en visión Los vi Como con mis ojos naturales He tenido experiencia De escucharlos Pasar al lado mío Estábamos con un pastor Conté el otro día Orando Estábamos haciendo Una semana de ayuno Y oración Tres pastores En ese momento Uno se fue A buscar algo Y entre los dos Estábamos orando Y un ángel Pasó despacito Y haciendo ruido Entre nosotros dos Y yo lo vi Que se fue así Y le miro la cara Al otro Y estaba más loco Que yo Y se da vuelta Y me dice Jorge Estoy loco ¿Vos viste eso? Y yo le hice un chiste Le digo No ¿Qué viste? Sí Le digo Sí vi Eso fue un ángel Eso fue un ángel Y nos quedamos postrados Orando Diciendo Señor Que tremendo Es poder ver El mundo espiritual Pero si no te enfocas En ver lo que no se ve Nunca lo vas a ver Pero no es que Dios Te va a andar mostrando ángeles Te va a andar mostrando demonios Te va a mostrar tu autoridad Te va a mostrar la derrota Del diablo Cuando el diablo Se te aparece Y te dice Hoy te voy a intimidar Y te voy a aplastar Lo miras con tus ojos espirituales Y ves que es una cartulina Grande Con cara fea Y el otro todo asustado Detrás Porque él está vencido Él te va a mostrar Quién eres Qué autoridad tienes Quién te está respaldando Cómo está el diablo Destruido Derrotado Desarmado Necesitamos ver El mundo espiritual Enfocados en lo espiritual No podés hacer el ministerio De acuerdo a lo que Dios quiere Si no estás enfocado Tienes que mirar lo espiritual Porque cuando ves lo espiritual Te trae revelación Te trae revelación De la obra de Cristo De la obra completa Del perdón Sobre tu vida Pues tú Yo no creo que Dios Me perdone más Este está mirando Cualquier cosa Pero no está mirando Lo espiritual El que está mirando Lo espiritual Dice No importa Que vengan tormentas Que pase lo que pase Me pueden hacer caer mil veces Pero me voy a levantar todo Y aunque todo se derrumbe Y caiga y me aplaste Y el mundo dice Se terminó Entre los escombros Saco la mano Y levanto el dedo Señor Sigo adelante Porque sé en quien he creído Porque estás poniendo Tus ojos En el mundo espiritual En la realidad espiritual Pablo le decía eso A la iglesia griega de Corinto Le decía a los corintios Oro para que el Señor Les ilumine los ojos De su entendimiento Empiecen a verlo espiritual Para que puedan entender Cuáles las riquezas De la gloria de tu herencia Que puedan entender Cuáles Es la super eminente grandeza Del poder de Dios Para con nosotros No vas a poder Ver la operación de Dios Si no estás enfocado En lo espiritual Para ver lo que realmente Vale la pena Somos ricos en Él En el Espíritu Por más riqueza Que tengas en la tierra Cuando ves lo que Dios Te dio en el cielo Te das cuenta Quién eres Cuando Él dijo No teman manada pequeña Mi Padre Le dio placer Darles el reino Oro para que Dios Les abra Los ojos del entendimiento Para que Él sepa Señor Hoy oro Para que les abra Los ojos A estos enviados Que no estén al tanteo Señor Y ahora que voy a hacer Que digo No, no, no Abran los ojos Y el Espíritu Santo Va contigo Y estás alborotando El cielo Y estás declarando palabra Y estás caminando Y diciendo Señor ¿A dónde voy? Y Él te va a mostrar Te va a mostrar Cuando venga la intimidación Vas a ver que Escuche El temor se va Cuando viene la revelación Una de las cosas Que más ha frenado A los cristianos En este mundo Es el temor El temor Disfrazado de timidez El temor Que paraliza El temor Que viene como Ataque de pánico O simplemente Ese temor Que no te deja Golpear una puerta Para anunciar el Evangelio O que no te permite Hablarle directo A alguien En tu casa Porque se va a enojar Si le hablas del Evangelio El temor El temor se va Cuando te abren los ojos Saben que es muy lindo El caso de Eliseo Que lo vinieron A buscar los asirios Y lo querían Se lo querían comer crudo Y vinieron Por una sola persona A buscar una sola persona Vino un ejército enorme Con caballería Con armamento Para una guerra grande Y en un momento Se levantó A preparar mate Y se levantó Y se tiró así Miró a la vuelta Y entró gritando Y dijo Estamos rodeados Se espantó Por la inminencia Del enemigo allí Y Eliseo Tranquilo Son malos Que están con nosotros Los que nos quedan con ellos Si ya sé ese versículo Pero tengo miedo Señor Ilumina los ojos De su entendimiento Abrele los ojos Cuando se le abrieron Los ojos Vio que era un ejército Gigante De carruajes De fuego Mucho más poderoso Que los pobres caballos Que tenía por delante ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que sucedió? El Señor le dijo Dios Le dijo Eliseo Dios Y él los con ceguera Y se los llevó Hasta Samaria Ya vuelvo Y así Vename Preparame algo Y se fue Y los llevó A Samaria Y dice Cuando llegaron a Samaria Se le abrieron los ojos De vuelta Y ahí los dejaron Como prisioneros de guerra Les dieron de comer Y los mandaron de vuelta A su casa Escuche Eso no fue ceguera Física Te pido Que los hieras Con ceguera Hubieran estado Un millón De bastones blancos Para poder Que vayan Tanteando Como iban Ellos ni se dieron cuenta Los siguieron a Elías Porque la ceguera Fue en que no vean Lo espiritual Que les estaba pasando Saben En el mismo acto Eliseo probó dos cosas Que cuando un hijo de Dios Está asustado Abrirle los ojos Es lo mejor que puede pasar Porque tener nuestros ojos Espirituales abiertos Es una bendición Pero cuando se te ciega El espíritu Se te ciegan los ojos espirituales Es una maldición No puedes hacer nada Te llevan De la nariz A donde sea En ese mismo acto Vi lo que es Que se cierre O que se abra Los que no tienen Los ojos espirituales abiertos Pueden tener a Jesús Al lado mismo Operando con Él Y no reconocerlo Camino a Emaús Iban caminando Unos discípulos Diciendo ¿Qué pasó? Que no está acá Jesús Al final Él nos iba a liberar Y viene Jesús A hablar con ellos Y ellos le dicen No sabes lo que pasó Que sí, que no Que esto, que el otro Y cuando el Señor llega Se queda con ellos Les sirve la santa cena Y se le abrieron los ojos Espirituales ¡Wow! El Mesías está aquí Ha resucitado ¡Pum! Se fue Perdí la oportunidad De charlar horas con Él Porque no sabía quién era Mis ojos estaban cerrados Algunos nos pasa Que perdemos Preciosas oportunidades De Dios Porque no hemos dejado Que nuestros ojos espirituales Se abran Y la forma de abrir Los ojos espirituales Es que el Señor Lo va a hacer Cuando estás enfocado En lo que no se ve Deja que el mundo entero Y los jóvenes de este planeta Miren así Todo lo que el mundo le muestra Pero usted no saca El enfoque que tiene delante Camine como Cristo Tenga el ejemplo de Cristo Cuando Cristo iba a la cruz Él no vio lo que estaba aquí En la tierra La cruz El sufrimiento La vergüenza Él dijo Por el gozo puesto delante de Él Sus ojos naturales Veían sufrimiento Sus ojos espirituales Veían lo que venía Por siempre Que multitudes Iban a ser salvadas Por esa obra Escuche Porque esta breve tribulación Momentánea que están pasando Producen ustedes Un gran Dice Un mayor Y eterno Peso de gloria No pero mira Como me duele Como sufro Estás mirando lo que se ve No estás mirando El peso de gloria Que produce tu lucha Y ahí es donde le dice Por favor Pongan la mirada En lo que no se ve Porque esas cosas Son las que son eternas Escuche Cuando Jesús se encontró Con Con esta situación Les dice Les quiero decir la verdad El Hijo del Hombre Será entregado Ahora Y lo van a crucificar Y lo van a hacer sufrir Y Pedro salta No Señor Que no te pase nunca eso Que le dijo El Señor Quítate delante de mí Satanás Porque no pones la mira Pedro En las cosas que Son eternas Estás mirando tu angustia En el corazón Ahora Mi pregunta Que yo me hago en ese momento Es ¿Por qué dijo Quítate de mí Satanás? ¿Será que Jesús Buscó un buen insulto Para hacerlo sentir mal A Pedro? ¿O será que Jesús Estaba viendo algo Que los demás no veían? ¿Saben? Jesús miraba más Que los discípulos Jesús veía cosas Que los demás no veían Volvieron los 70 Diciendo Señor Los demonios Se nos sujetan Eso es lo que vimos Él dijo ¿Sabes lo que yo veía? Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Él tenía ojos espirituales Abiertos Para ver el espectáculo Completo Y no solamente Lo que estaba Delante de sus ojos Los jóvenes Que van a vivir El avivamiento De este último Derramamiento De Dios Verán el cielo Con sus ojos En la tierra Lo verán Lo verán Lo verán Serán como Jesús Jesús decía Algo que no era Una retórica Él decía Él decía Yo no hago Lo que quiero Escuche Lo que veo Hacer a mi padre Eso hago Ah lo que viste Cuando estabas Antes con él No, no Lo que veo Ahora Porque mientras Te veo a vos También tengo Ojos espirituales Para ver lo que Mi padre hace Lo veo sanar Lo veo levantar Lo veo resucitar Lo veo operando Amados Son enviados Enfóquense En cada vida En cada alma Cada nombre Anotado en el libro De la vida Son enviados Alborota en el cielo Muévanse con el Espíritu Santo Muévanse con los ángeles Cuando anden por allí Hagan temblar todo Porque alborota en el cielo Soltando palabra poderosa Y tengan los ojos Bien abiertos Vean Lo que tus parientes No ven Vean Lo que en la casa No ven Yo te animo A que veas Lo que tus amigos O tus compañeros De la universidad No ven Abrí tus ojos El mundo Está hundiéndose Y el diablo Se levanta con furia Pero los enviados Dicen Cuando veo Lo que mi Dios es Cuando veo Donde Dios Está sentado Nadie me puede parar Nadie me puede detener Aleluya Algo va a pasar ahora Algo va a pasar en este momento Ahora 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 Les pido que reflexionen En un momento Cierre sus ojitos Ahí donde está En la silla O acá adelante Ahora Ahora Aleluya Dios quiere abrirle Los ojos espirituales Y así como a Giesi Se le fue el miedo Todo temor que tenías O te paralizaba O te hacía ir más lento Dios te sacará Cuando ellos pidieron Tener una fe osada Tener de nuevo Para predicar Sacudieron el mundo espiritual Y el lugar donde estaban Tembló Sean los que hacen temblar El mundo espiritual Activen sus armas espirituales Podrás estudiar ingeniería Y aprender Las leyes De la física Las leyes De la química Podrás aprender Información Mecánica Estructural Pero mientras lo estás haciendo Y ves pasar al profesor No veas al que tiene que calificarte Mira un alma que necesita De Dios Cuando ves a tu jefe No veas roles Mira un alma necesitada Y empezá A alborotar el cielo Cuando un ángel venía Y sacudía el agua Alguien se sanaba Cuando un hijo de Dios Alborota el cielo Muchos se salvan Y se sanan Alborota el cielo Move la palabra Dios va a usar ángeles Que te van a rodear Y te van a acompañar Abrir los ojos espirituales Y decirle Señor Alumbrar los ojos De mi entendimiento Los religiosos Solo ven La cáscara De lo que Dios enseñó Los enviados Se sumergen En el río de Dios Lo conocen a Él Conoce quienes son Entienden la realidad Del mundo espiritual No sean enviados No sean enviados Porque agarraron Un folleto Son enviados Porque conocen El corazón Del Padre Y caminan En el corazón Del Padre Necesitamos entender La Pascua Desde dos puntos De vista Desde el punto De vista De la fe Y desde el punto De vista De los que servimos A Dios Hoy te quiero llevar A un nivel más alto De lo que El mensaje De la Pascua Tiene para nosotros En términos Del nivel de la fe Es saber Que si uno cree Y se queda Debajo de la casa Que está pintada Con la sangre de Cristo De la sangre del Cordero Usted no va No va a morir Usted va a tener La vida de Dios ¿Si o no? Y Si Este Y sabemos Que si creemos En Jesucristo Estamos bajo La sangre Del Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Aquello que pasó Con Moisés Fue una señal De lo que después Iba a suceder Cuando Jesucristo Vino Entonces La Pascua Nos enseña Dos cosas O dos niveles De fe Una La fe inicial De la Pascua Es que si creemos En lo que La sangre De Cristo Hice Nosotros Vamos a ser Salvos Por eso Juan 3 16 Dice De tal manera Amo Dios Al mundo Ha dado A su Hijo Unigénito El Cordero De Dios Para que Todo aquel Que en él Cree No se pierda Sino que Tenga Vida eterna Dos versículos Más adelante En el 18 Dice El que en él Cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído La fe es la llave Que marca la diferencia Entre estar Condenado Al infierno Y no estar Condenado La fe El que cree El que cree Entonces Ese es el nivel De fe Que recibe El mensaje De la cruz ¿Cuál es? Dios me amó Murió por mí Y yo estoy Pintado Bajo la sangre De Cristo Y mi casa Y mi familia Están pintadas Con la sangre De Cristo Por lo tanto Estoy protegido Y soy salvo ¿Me dice amén? Muchos se quedan ahí Pero el Señor Dice Miren Miren La pascua Miren Las señales De la pascua ¿Qué más hay? Ay que como Moisés levantó La serpiente En el desierto Todos los que miren Serán sanados Miro Y soy salvo Soy perdonado Y Dios me va Cambiando la vida ¿Si o no? Pero ¿Qué más miramos Cuando vemos eso? Mírelo Mírelo Habrá otro nivel De entender La pascua Jesús Le dijo A los que estaban Mirando la cruz Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Creer en la cruz Te hace salvo Pero tomar la cruz Es un nivel de fe Que te hace siervo Si alguien cree en mí Es salvo Ahora si alguien Quiere venir En pos de mí Eso es otra cosa Es pisar los pasos Que él pisó Caminar donde él estuvo Para disfrutar Y experimentar Lo que él experimentó Entonces Pero hoy Yo quiero activar En la pascua Aquellos que dicen Yo no solo quiero creer Yo quiero ir en pos de él Yo quiero seguirlo Quiero caminar Y caminar lo que él hizo Cuando Dios dice Al que cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Eso es Un regalo Para aquellos que van En pos de él Y que entienden La cruz No solamente Como la cruz Donde estuvo El Cordero de Dios Que me perdonó Me limpió Y me cubrió Con su sangre Sino es un llamado A cargar mi cruz Y caminar en pos de él Es una fuerte diferencia Entre ser salvo Y caminar en pos de él Tenemos que enseñarle A las personas Que lo mejor Que nos puede pasar Es caminar En pos de él ¿Y qué significa Para nosotros Los que amamos Los que queremos Tomar la cruz Y caminar con él ¿Qué significa? Implica que vas a tener Que tomar decisiones Por favor Diga estas dos palabras Tomar decisiones Si querés ir en pos de él Él no dice Al que quiera venir En pos de mí Le voy a poner encima Una cruz Algunos dicen Esto que me está pasando Es la cruz Que el Señor me pone No, no, no Él no pone ninguna cruz Uno la toma Uno la carga Decisiones Toma de decisiones Ir en pos de él Significa tener El mismo corazón Y actuar De la misma manera Que él actuó Entonces Él por ejemplo Tomó una decisión Él eligió Ser semilla Cuando él estaba Por ir a la cruz Dios le explicó A sus discípulos Por qué iba Y les dice Ya ha llegado el momento Para que el Hijo del Hombre Entre en su gloria Les digo la verdad El grano de trigo A menos que sea Sembrado en la tierra Y muera Va a quedar solo Sin embargo Sin embargo Su muerte Escuche Producirá Muchos granos nuevos Una abundante cosecha De nuevas vidas Yo quiero eso ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo A la calidad De la semilla Que se siembra Es del mismo estilo Del mismo tipo Lo que se va a cosechar Y yo creo Que si él Fue un hombre Que ayudó Sanó Anduvo haciendo bienes Levantándonos muertos Y haciendo la obra Del Señor Y cumpliendo Es semilla Y si yo soy fruto De esa semilla Yo puedo ser Del mismo estilo Que él Y hacer y vivir Lo mismo Que él vivió Sin embargo Su muerte Dice Sembrando La semilla No va a dar nada A menos que sea sembrada En la tierra Y muera Sin embargo Su muerte Producirá Muchos granos nuevos Una abundante cosecha De nuevas vidas Y entonces Nos mira a nosotros Cuando habla De tomar la cruz Y dice Los que aman Su vida En este mundo No van a perder Los que no le dan Importancia Su vida En este mundo La conservarán Por toda la eternidad Todo el que quiera Ser mi discípulo Debe seguirme Porque mis siervos Tienen que estar Donde yo estoy Que alguien diga De nuevo Todo el que quiera Ser mi discípulo Debe seguirme Porque mis siervos Tienen que estar Donde yo estoy El Padre Honrará A todo el que me sirva Tomar la cruz Significa Que tomamos La decisión De servirle a él De vivir a él Para él Y ser semilla La semilla No reclama Cuando se lo entierra La semilla Cuando está enterrada No exige Que se la vea Porque la semilla Sabe que hasta que no Empiece a brotar No se verá Nada en la superficie Una vez enseñé Sobre la semilla Y contaba Que cuando la semilla Es sembrada Pasa por varios procesos Muy parecidos A los que pasamos Nosotros Cuando servimos A Dios Primero que cuando Es sembrada Te tiran En el peor lugar En vez de tener En la bolsita O en el canastito A la tierra Y cuando estás Ahí medio incómodo Te tapan Y nadie te ve Y tenés un llamado Y nadie te ve Y después La humedad de la tierra Cuando estás ahí En esa oscuridad Y decís Señor Me llamaste Para hacer un gran árbol Mírame acá Nadie me ve Entonces La humedad ambiente Empieza A impregnar La semilla Hace germinar Lo que tiene adentro Se empieza a hinchar Y se empieza a romper La cáscara Yo no sé Hace muchos años Una de las cosas Que nos hacían hacer En la primaria Para entender Acerca de la vida vegetal Nos hacían hacer Un germinador ¿Sí? Un frasco Un papel secante Y un poroto Entre el papel y el vidrio Y un poquito de agua Al lado de adentro Y a los pocos días Iban saliendo Los brotecitos ¿Sí? Eso mismo pasa Bajo tierra Cuando la semilla Se siembra Ahora Nunca intentó Oler a ver Que olía adentro Cuando estaba El poroto ese Haciéndose Terrible Un olor Terrible ¿Sabe? A veces Cuando uno Es semilla Y se siembra Pasa cosas En las que no huele A justicia Paz y gozo A veces pasan cosas Que parece que te estás hundiendo Te estás sintiendo mal Parece que Estás peor que nunca antes Huele mal Lo que pasa en mi casa Huele mal Lo que pasa conmigo en la iglesia Huele mal Lo que pasa tal cosa Quiero avisarte Que si sos semilla Tenés que saber Que estás a punto De ver La manifestación De Dios A través tuyo Y cuando estás viviendo Estas cosas Quedate tranquilo Porque enseguida Va a empezar A moverse la tierra Y va a salir Un cosito verde Así que nadie ve Pero Dios dice Mirá Ahí está mi hijo A punto de mostrar Todo lo que puse en él Todo lo que hay en él Y luego será más grande Y luego Los que están atentos Lo van a ver Y después crecerá De tal manera Que aunque no lo busquen Se van a chocar Con lo que Dios Está haciendo contigo Y vas a ser Un gran árbol Para Dios Alguien me diga Amén Aleluya Eso significa Que tenemos que aprender A vivir En condición De muertos Colosenses 3 Hagan morir Pues lo terrenal En ustedes Fornicación Impureza Pasiones deshonestas Malos deseos Avaricia Que es idolatría Etcétera Ser semilla Significa que estamos Que tenemos que aprender A morir Uy pero eso es feo Dios no dijo Tomen El sillón del trono No se vayan a sentar Tomen la cruz Entonces Entonces Van a ver Como la vida de Dios Comienza a operar Pablo Aprendió esto Y decía en 1 Corintios 15 Os aseguro hermanos Por la gloria Que de vosotros Tengo en nuestro Señor Jesucristo Que cada día Muero ¿Sabe? Ya no vivo yo Cristo vive en mí Terminó diciendo Al final De su tiempo Había logrado La consagración De su vida Al extremo ¿Saben? Dios nos invita En esta Pascua A que pongamos La cruz sobre el hombro Y que estemos Dispuestos A morir Pero ¿Qué hacemos? ¿Crucificamos a alguien? Estaban asustados Estamos preparando Una cruz Que vamos a poner Acá en el domingo Y me preguntaron ¿Por qué la quiere Tan gruesa? ¿Van a colgar A alguien en serio? Le dije Varios Tengo que poner ahí Y este No se trata de eso Se trata de que un día Así como a Jesús Le hicieron un juicio injusto A vos te van a hacer injusticia Para mostrar la gloria de Dios Así como a él Dice Sufrió una Tremenda contradicción De pecadores ¿Qué es eso? Los pecadores sucios Castigando al perfecto Y ejecutándolo Como un delincuente Eso es una contradicción ¿Sabes la cantidad De contradicciones Que a veces enfrentamos Cuando empezamos A caminar En el río de Dios? Hoy estuve En un programa De televisión Y pregunta el periodista ¿Por qué hay gente Que se opone? ¿Por qué parece tan difícil Que ustedes puedan evangelizar? Y la sociedad Va como avanzando Y parece que le va cerrando Las puertas Le digo Es que estamos avanzando En direcciones diferentes Hay roces Hay choques Hay confrontaciones Porque el mundo Se viene para abajo Va perdiendo los valores Va perdiendo El respeto Va perdiendo El amor Va perdiendo El sentirse bien El estar contento Todo se está viniendo En una avalancha Hacia abajo Y la gente corre Y sigue rodando Detrás de eso En cambio nosotros Seguimos Viviendo y enseñando Lo que Jesús enseñó Cada vez mejor Progresando Más paz Más gozo Más alegría Más bendecido Caminando hacia arriba Porque nuestro destino Está en el cielo Y saben Es una confrontación Servir al Señor Pero vale la pena ¿Lo creo o no? Aleluya Jesús En la Pascua Nos enseña algo Él eligió servir Con su propia vida Vida Él Eligió Consagrarse Él Y consagrar Todo lo que Él tenía Consagró su vida Y consagró ¿Qué tenía Él? ¿Sabe qué? Él Al tener santidad Y al estar ungido Podía tener Lo que quería Él estaba viviendo En la tierra Como hombre Sin pecado Y ungido Entonces Él necesitaba Plata Para un Para un impuesto Andá y saca un pescado Y va a salirle Para los dos Hay esto Nomás para comer No importa Que se sienten todos Vamos a comer Él Como un hombro Ungido No tenía límites Tanto que en Juan Cuando En Juan 13 Cuando está por preparar La santa cena La última cena Él Les lavó los pies A los discípulos Cuando se estaba poniendo La toalla Dice la palabra En el versículo 3 Sabiendo Jesús Que el Padre Le había dado Todas las cosas En las manos Sabía de donde vino Y sabía A donde iba Porque ya se estaba entregando Pero también sabía algo Que todo lo que Él quería tener Lo podía tener En sus manos Él rindió todo Siendo rico No solo porque dejó El cielo para vener a la tierra Siendo rico Porque en la tierra Él podía tener Lo que quería Lo que quería Sabe que El diablo Le ofreció Darle la riqueza Y el honor De todas las naciones De la tierra Y él declinó Eso Y no cayó En la tentación De adorar al infierno ¿Y en qué resultó? En que Dios Le entregó El ser rey De todas las naciones Le dio la autoridad Ahora Cuando estamos cargando la cruz El diablo nos va a perseguir Diciendo Si Dios está con vos ¿Por qué te hicieron esto? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te hicieron tal injusticia? ¿Por qué El que hizo las cosas mal Lo promovieron Y al que hizo las cosas bien Le dijeron que lo van a echar del trabajo? Jesús se enfrentó Un juicio Injusto Y tenemos que aprender A sufrir la injusticia Sin bajar los brazos Y sin retroceder Creyendo Aleluya Ahora La perseverancia De Dios Cargando su cruz ¿Sabe las veces Que él habrá pensado Dijo listo Tiro todo Hasta aquí llego La perseverancia De Jesús Dio lugar A que se manifieste En él La gloria de Dios En el pasaje Que le leí Dije Que el Señor Decía Ahora Llega el tiempo De que el Señor Vuelva a la gloria Donde estaba Y le apuntó a la cruz No a la gloria ¿Sabe por qué? Porque el perseverar Transforma las cosas Y muestra la gloria de Dios A él En un juicio Le asignaron una cruz Pero terminó sentado En el trono más alto Que hay en el universo En el mismísimo trono Que Satanás anhelaba Y que no pudo sentarse Él cuando le apuntó A la cruz Terminó en ese lugar Quiero decirte Que Dios dice Al que venciere Carga la cruz Sigue Yo le daré también Que se siente conmigo En mi trono Porque yo he vencido Y me he sentado En el trono Con mi padre Aleluya En esa injusticia Le asignaron a él Ser avergonzado Y la Biblia dice Que por haberse humillado Hasta ahí Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesucristo Se doble toda rodilla De los que están En los cielos En la tierra Debajo de la tierra Y que toda persona Que hable Confiese que Jesucristo Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios El Padre Sabe una cosa Nos van a humillar Muchas veces Nos van a querer Avergonzar Por servir al Señor Pero apriete los dientes En fe Y diga Yo sigo adelante Porque cuanto más Me humillan Más alto seré levantado Y voy a ser honrado Por Dios Y delante de sus ángeles Delante de él Y después Delante de la gente Vas a ser honrado En el nombre De Jesucristo Aleluya Le asignaron Por injusticia Que pierda Todo lo que tenía Incluyendo la ropa Que tenía puesta Se la repartieron Los soldados Y terminó siendo El dueño De todo El mundo espiritual Lo condenó Y le asignó Que él tenía Que ir al infierno Y cuando entregó Su vida Fue al infierno Pero él no fue A quedarse esclavizado Lo que el diablo Quería Porque cuando entró ¿Qué hizo? Despojó a los principados A las potestades Y los venció Los exhibió Y los hizo desfilar Avergonzados ¿Sabes? El diablo va a tratar De que vivas Un infierno Pero si te mantenés Creyendo Y sosteniendo La cruz Y diciendo Señor Yo esta cruz No la suelto Voy a servir Voy a seguir En obediencia Pase lo que pase Vas a ver Lo que es estar Sentado en el trono Vas a ver Lo que es que Dios Te honre Y vas a ver Como el Señor Pone a tus enemigos Debajo de tus pies El diablo El infierno La miseria Todo lo que está Atando a tus parientes Estarán debajo De tus pies Lo declaro En el nombre De Jesucristo De Nazaret Wow Elegir tomar la cruz Significa Apuntar A que Dios Nos lleve A sentarnos En el trono Con el Tomar la cruz Significa Que vamos A sentarnos Y vamos A hacer Tener el honor De venir Con el ¿Sabes una cosa? Me di cuenta Ahora en varias Este En varias imágenes Que vi en los noticiosos Acerca de Del fútbol Como Pelean Cuando Leonel Baja a alguna parte ¿Sabe lo que sucede? Pelean a ver Quien se pone al lado Y sale Le digo una cosa Muchos Van a quedar impactados Cuando el Señor Vengan en su gloria Los ángeles Alrededor Pero al lado de él Van a estar Los que cargaron La cruz Junto con él Para cumplir El plan con él Yo vengo con él Yo no espero Ver la venida Del Señor Yo pienso Venir con él Y ver la cara De los que están abajo Viendo como estoy Llegando con él Para pararme Y reinar En este lugar En el nombre De Jesucristo De Nazaret Escuche Escuche La Pascua Para ser Sanados Perdonados Eso hay que enseñarle Al inconverso Y al nuevo Para que aprenda Pero para usted Y para mí Eso es rudimento La Pascua A nosotros nos enseña Vamos a tener Un corazón tierno Pero un cuero duro Aprender a entrar A la batalla Aprender a enfrentar Aprender a estar Muerto Yo quiero orar Una unción Que venga del cielo El poder del Espíritu Para fortalecernos En eso Está muy silencioso Esto Vamos a tratar De aumentarle el sueldo Le pagamos horas extra Para que Nadie cobra nada Ellos están ahí Por amor Ellos están cargando Su cruz ahí Aleluya Usted está recibiendo Y yo está andando Aleluya Gracias Señor Aleluya ¿Saben? Quiero orar Que venga una unción Que nos permita Que nos permita Vivir la Pascua En nosotros Vivir la Pascua En nosotros Significa que aprendemos A estar vivos Para amar Estar vivos Para amarlo a Él Vivir la vida De Cristo Vivir para otros Vivir para el reino Vivir para el sueño Y el plan de Dios Jesús decía Mi comida Lo que me mantiene vivo Es hacer la voluntad Del que me envió Esa es la Pascua Esa es la Pascua El que está muerto No se ofende Porque está muerto En algún velorio Cuando no hay nadie cerca Después decir El pastor me dijo Que haga eso Arrímese y dígale Estás muy feo ahí Hable al muerto A ver que hace O puede hacer otra cosa Dígale Eres el muerto Más elegante Que yo he visto A ver si se agranda O si El que está muerto No se ofende No se enoja No se defiende No grita No El que entendió La Pascua Dice Ya no vivo yo Cristo vive en mí El que está muerto No se enorgullece Aunque gane El mundo entero Él ya no es Él Ya no es de Él Él se rindió Se entregó Se consagró Completamente Al Rey El muerto Nunca se preocupa Cuánta plata Le dejaron en el bolsillo Los egipcios Antes Le preparaban comida Para el viaje Y le ponían Pepitas de oro En el bolsillo Para que Tenga para moverse Del otro lado Ale Aleluya Pero todo lo de aquí Queda aquí Pero todo lo que hiciste Cargando tu cruz Te enriquece Para allá Aleluya Amados A la obra Hay que disfrutarla Servir a Dios Algo podemos disfrutar Pero no porque sea Un crucero de vacaciones Es guerra Es guerra Servir a Dios En la mentalidad La Pascua Nos hace entender Que la Pascua Huele a santidad A autonegación La Pascua huele A sacrificio No le estoy hablando A una iglesia Que no lo sabe Estoy hablando A un equipo De líderes De cual me siento Orgulloso Huelo el sacrificio Lo veo Lo veo Lo veo Gente que viene A servir a la mañana En un congreso Y se queda Hasta la noche Y cuando todos Se fueron a dormir Siguen armando Y preparando Todo Y dejan limpito Y lindo Para honrar A los que vienen Mañana otra vez Sirven en la calle Me contaba Cristian De jovencitos Que Tienen serios Problemas En la economía Padres jubilados Padres desempleados Están peleando Por la comida Pero dicen Queremos ir Al congreso Yo quiero Lo que Dios Tiene para mí Y están Vendiendo Trabajando Cocinando Recorren el barrio Y vienen Y dicen Señor Acá está Lo tengo Sacrificio Huele a sacrificio ¿Sabe? Cuando a usted Le pasen cosas Que el diablo Les diga ¿Por qué te pasa eso Si vos estás sirviendo A Dios? No le conteste Porque no lo merece Pero decirle Señor Gracias porque Soy semilla Gracias porque Por causa de esto Que estoy pasando Muchos granos nuevos Muchas vidas nuevas Estarán caminando Con Dios Es más cómodo Quedarse en el nivel De Me escondo En la casa Bajo la sangre De Cristo Pero qué lindo Es ser parte Del sacrificio Del Señor No le tengas miedo Al sufrimiento No le tengas miedo A que se te enojen Te echen de la casa Porque Dios Porque Dios Va a mostrar Tu gloria En eso Solo las personas Muy consagradas ¿Saben? Dios te honra Dios te honra Haciendo que tu familia Después de que se burló De vos Diga Yo necesito Que oren por mí Yo necesito Que me hables De Dios Te honra Cuando creíste en Él Y tal vez te sacó De la pobreza Pero eso es honra Desde el punto de vista humano Hay honra Que el mundo No lo entiende El mundo No lo entiende ¿Saben? Conté la vez pasada Que Cuando en la pandemia Nos hicieron esa Acusación injusta Me pusieron Una demanda penal Cosa de que En mi prontuario Quede anotado Que alguien me hizo Una denuncia penal Que puede tener Este Pena de prisión Por haber hecho Un autoculto Me apabullaron Los medios de comunicación La gente La calle Y la verdad Que yo Había vivido Muchos golpes Pero ese Me estaba complicando Me estaba complicando Porque no quería Que se dañe La imagen del Señor Y por ahí Sonaba el teléfono Y ya me pegó Un brinco Números de Otras provincias Abría el diario Y estaba yo ahí Leía Clarín En el digital Allá estaba también Dije Dios Wow ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Y el Señor Me dio un versículo Que me trajo Una revelación Que me cambió Mi manera De ver las cosas En un momento Cuando sentí Que no daba más Y me sentí Absolutamente Solo No le podía Poner la carga A mi familia Ni a nadie No se podía salir Afuera Porque estábamos En En cuarentena Me fui al fondo De mi casa De un arbolito Que tengo ahí así Puse la silla Contra el árbol Así como de penitencia Y le dije Dios Por favor Dame un oxígeno Decime algo Y el Señor Y el Señor Me lleva la palabra Y me muestra Cuando dice Y después Que los azotaron Mucho Los discípulos Salieron gozosos De haber sido Tenidos por dignos De sufrir Afrenta Por causa Del Evangelio Dije Señor ¿Cómo es que Estaban gozosos Por eso? Hijo En el cielo Los más honrados Son los que han aprendido A sufrir por el Señor Y No todos Pueden experimentar Sufrir por el reino Si no te consideran Digno No podes hacerlo Pero si estas Tan entregado A Dios Que dicen Este es digno De que sufra por mi Quiero decirte Que el sufrimiento De la tierra Es una manera Del cielo De mostrar Que eres digno Del reino Tanto Que los que más Sufren Son los que más Lugar más De privilegio Van a tener En la En la presencia De Dios Dice la Biblia No dice Donde se va a sentar Cada uno Pero dice Los que dieron Su vida Por causa Del Evangelio Esos van a estar En el trono Van a estar Dice De donde sale el río Debajo del trono No es que los tiran abajo Así como Sino de donde sale el río Ellos van a estar así En el baño termal Disfrutando del río de Dios Más que todos los demás Porque hay una honra especial Cada vez que alguien Te acuse Cada vez que alguien Te haga una Una injusticia Que fuerte Cuando le puedas decir Señor Me tuviste por digno De que me persigan De que me dejen A un costado Saben Ese día dije Señor Cuantas cosas Tenía que aprender Cuando Dios me decía Que nos ibas a honrar Yo me imaginaba Ahí que Me iba a subir En una plataforma En una En un palco En algún lado Y me iban a aplaudir También pasa Pero sabe que Lo fuerte Es cuando alguien dice Este tiene millones En el cielo Este tiene riquezas Eternas Por montones Y se le permite Sufrir Por causa del Evangelio Ey Esta Pascua es Que tengas fe Para que yo te salve Y te perdone Pero aquellos Que son capaces De ir más allá Y decir Señor No solo quiero ser salvo Quiero caminar contigo Dios les dice ¿Quieres consagrar tu vida? Entonces Si te voy a usar Y esos son Los que sentirán Lo que es Poner al diablo Bajo sus pies Esos son Los que van a sentir Tener la autoridad De estar sentado En el trono de Dios Esos son Los que van a sentir Que todo Le es posible Aquí en la tierra Y también En el cielo ¿Saben? Y esos son Los que van a marcar La diferencia Y esos son Los que van a Establecer El reino de Dios Echando fuera Toda la mugre Que el diablo Quiso hacer El reino De los cielos Sufre violencia Y son los violentos Los que la arrebatan Gracias Señor Por estos valientes Ya los he visto Pelear afuera Los he visto Confrontando Honro al cielo Pero sobre todo Que tu ánimo Nunca decaiga No te olvides Semilla Que estamos siendo Pulidos Para las bodas Del cordero Que será un tiempo Especial Aleluya Dios me hizo Una promesa Y eres parte De una promesa Cuando con mi esposa Oramos Ya lo conté También Dije que ¿Cómo podíamos Conquistar tanto Si estamos solitos? Y Dios dice Voy a rodearte De los más increíbles Valientes Que hayas visto En la vida cristiana Y les digo Debe haber En otras iglesias En otros ministerios Pero la verdad Del mundo En dos mitades Un desconocido Un hombre mayor Que tenía dos hijos Que después Que después fueron Buenos cristianos Cargó la cruz Del Señor Le dijo Señor Yo sé que vos Podés todo Pero yo te ayudo Yo te ayudo Yo voy a cargar La cruz Aquí en la tierra Señor Muchos cristianos Están disfrutando Del cristianismo Y es hermoso Que hayan disfrutado Pero yo soy De los que va a seguir Peleando Y empujando contigo Señor Para hacer valer Tu sangre Señor La sangre No fue para mil cristianos O para cien mil cristianos La sangre Fue para todos La salvación Ya fue para todos El precio derramado Es por la salvación De todos Y todos Y todos Pero alguien Tiene que tomar la cruz Y hacer que esto funcione Hoy es un día Para consagrarse a Dios Me gustaría que le hables Algo a Dios Con tu boca Decile Donde estás Señor Yo te quiero consagrar Mi vida Quiero morir A las cosas Que tal vez Me gustaban Amaba Tu Espíritu Señor Mi corazón Señor te pido Que cada versículo Que sea leído Que es tu palabra Desate poder En cada uno de ellos Y ellos sean Investidos de poder Y que sea palabra Rema Para que esa revelación Los empodere Desde adentro En el nombre de Jesús Amén Evangelizar Evangelizar Es la tarea central De los hijos de Dios Salvar personas Y disipularlas Es la tarea central De los hijos de Dios Cuando Jesús Tuvo su último encuentro Ya resucitado Con los discípulos Y les dijo Muchachos Ya no me van a ver Me voy Me voy Ya había muerto Ya había resucitado Y estas eran Sus últimas palabras Siendo visible En la tierra Con su cuerpo de carne Como estaba Antes de ser glorificado Ya resucitado Pero antes de ser glorificado Y entonces Las últimas palabras De Él Fueron Mateo 28 Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Que estoy Tengan por seguro Esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos La gran comisión De la iglesia Tiene un sentido especial La gran comisión Esa es para vos Para mí Y para cada uno Por favor Ponele la carga A un vecino Ese llamado Es para vos Y agarra otro De adelante Y tocarle el hombro Y decirle Es para vos también No le dijo Vayan Y sean felices No, vayan Y hagan discípulos No les dijo Vayan y prosperen Y háganse ricos Vayan y sean exitosos Vayan y háganse famosos Vayan y que todos Los acepten Y les aplaudan Todo eso Lo vamos a hacer Y lo podemos hacer Pero no es lo central Vas a poder ser rico Vas a poder ser exitoso Vas a poder hacer Un montón de cosas Pero el centro es Vayan Salven esa gente Prediquen el evangelio Y enséñenle A ser buenos cristianos Es la tarea central Y principal La estamos haciendo ¿Cuál me dice? Amén ¿Quién me dice? Amén Cuando el padre envió A su hijo No lo envió Para que usted Tenga un buen negocio Y sea rico Los pocos años Que tenemos en la tierra Él no hubiera mandado A su hijo Para que usted ponga Una ferretería O una venta De artículos Del hogar Dios no hubiera Venido a dar El sacrificio Por eso La sangre Y la vida Derramada De Jesús No fue para que Tu esposo Sea menos gruñón O que tu esposa Sea menos quejosa La sangre Tuve un objetivo Más fuerte Que ninguno Se pierda Es un objetivo Global Completo Con lenguaje Actual Es un objetivo Inclusivo No deja Nadie afuera Dios quiere Que todos Se salven Amén Aleluya La Biblia Enseña Que cuando Hay salvación El cielo Se alborota Jesús Está enseñando Sobre el evangelismo Sobre buscar A las personas Y dice De la misma manera Hay más alegría Allá en el cielo Por una de estas personas Que se vuelve a Dios Que por 99 personas buenas Que ya no necesitan Volverse a Él Hay un despertar De alegría En el cielo Hay una fiesta En los cielos Cuando hay salvación A mí me impresiona Como alborotaron El cielo Para trastornar El mundo Cuando el Señor Mandó a los 70 Y se fueron Y se fueron Predicaron Sanaron Echaron fuera Demonios Presentaron el evangelio Y cuando volvieron Dijeron Los demonios Estaban locos Ubedecían todo Y Jesús Les dijo Yo vi a Satanás Caer del cielo Como un relámpago Cuando usted Alborota el cielo Alborota el mundo Espiritual Y el diablo Cae de hocico A la tierra A morder el polvo Porque Dios Se lo prometió Vi a Satanás Caer del cielo Como un relámpago Tengan la seguridad De que les he dado Autoridad De aplastar Escorpiones Y serpientes Y autoridad Sobre todo Poder del enemigo Se activa La autoridad De Dios Cuando usted Está alborotando El cielo Nada Les hará daño Pero no se alegren Tanto De dominar A los espíritus Fuera Sal de él Espíritu de enfermedad Espíritu de parálisis Y sale caminando No se alegren Tanto de eso Sino alegrense De que sus nombres Están escritos En el cielo La sangre de Cristo Hace que las personas Se levanten De las sillas de ruedas Pero no fue derramada Para eso Fue derramada Para escribir nombres En el cielo Fue derramada Para personas Que no tenían Eternidad Tengan una eternidad Con Dios ¿Me sigue? Y en ese momento Jesús Lleno de la alegría Del Espíritu Santo Dijo Te alabo Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque le escondiste Esto a los sabios Y a los que son simples Como niños Se los revelaste Pero me encanta Que dice Se regocijó Dice Lleno de la alegría Del Espíritu Santo En el gozo De Dios Dice en otro lugar Para mí que se estaba riendo Del gozo de Dios Como lo describe Una de las versiones ¿Saben? Las palabras usadas En el regocijo Hacen referencia A saltar Cantar Y bailar Yo creo que algo Especial pasó Porque en el cielo Sucede eso El Señor Se regocija Entonces Cuando la iglesia Sale A hacer evangelismo Empieza Empieza a activar Muchas cosas Que alborotan El cielo Y en el cielo Empieza un zapateo De ángeles Y del Señor Danzando alrededor De su trono Mientras demonios Caen al piso Y usted Va callado Mirando lejos Con un folleto En la mano Y está soltando Palabras sobre alguien Y todo eso Está sucediendo Cuando usted Salió simplemente A hacer Un rato De evangelismo O fue En intercesión Para bendecir A alguien Fue orando Por alguien Que usted Fue a visitar O va a visitar Algo pasa Porque el cielo Se alborota No cuando Mira que vienen Miles de anjas Decían ¿Sabes una cosa? En resistencia Hay 50 Que pusieron Negocios grandes Ah bueno Y hay un montón Que le ascendieron El trabajo Que lindo Hay como 500 Que no conseguían Candidato Ahora se casaron todos Que bueno Ese está más bueno Pero le dijeron Hay uno Que le predicaron Y se salvó Se prende la música Y se arma la fiesta Porque Estamos validando La sangre de Cristo Un cristiano Que se queda sentado Indiferente Con la perdición De los demás Apenas valoró Su salvación Y no valora Que la sangre Se derramó Para salvación De todos Y se derramó Con un deseo De que todos Sean salvos Ahora ¿Cómo es eso De la movilización Del cielo? Quiero que entienda Lo que es alborotar Del cielo Lo primero Que alborotamos Es el uso De la palabra Cuando predicamos El evangelio Predicamos el mensaje Soltamos la palabra De Dios Y usted está Generando un alboroto En el mundo espiritual ¿Sabe qué? Dice en Hebreos 4 Cada palabra Que Dios Pronuncia Tiene poder Y tiene vida Cada palabra De la palabra De Dios Que usted Pronuncia Tiene poder Y tiene vida Por eso Cuando salimos Vamos declarando Señor Declaro que viene Salvación a esta tierra Porque dijiste Que el reino De los cielos Se ha acercado Bendigo Señor Al vecino Que estoy por ir a ver Y yo declaro En el nombre De Jesús Que viniste A que todos Para que se conviertan Y se salven Señor Yo declaro Que las puertas Del Hades No prevalecerán Contra el infierno Yo declaro Señor Que moriste por él Y que va a escuchar La palabra Y que él Y toda su casa Serán salvos Y usted parece Que es un fanático Que va declarando Usted está soltando Poder Y está soltando Vida Que va antes Que usted Usted va caminando Con su papelito Pero las declaraciones Que usted está haciendo Se le adelantan La palabra Se mueve Tiene vida Va Es enviada Que alguien me vaya entendiendo Que usted está Empezando a alborotar El cielo Aleluya Dice la Biblia La palabra De Dios El logo De Dios La palabra Declarada textualmente Todavía no es rema Es Está en la Biblia Y lo leo Los inconversos Me miran Sin entender nada Pero aún antes De que sea rema Tiene poder Dice La palabra De Dios El logos De Dios Es más cortante Que una espada De dos filos Y penetra Y penetra Hasta lo más profundo De nuestro ser Hasta de los inconversos No entiende nada Pero el versículo Le está penetrando Y le está abriendo El caracú Le está abriendo El ¿Cómo se llama El caracú? Los que comen pucheros Saben de lo que hablo Las coyunturas Las articulaciones Y entra la espada Y se mete adentro Aún de los inconversos Allí Examina nuestros pensamientos Y deseos Y deja claro Si son buenos O si son malos La gente Tiene claridad Y entiende Usted entró Y le dijo Un par de versículos El Señor dice De tal manera Amo Dios al mundo Que dio a su Hijo Porque por cuanto Todos pecaron Están destituidos En la gloria de Dios Y todos los que están atrás Ni pensaron Si son cristianos viejos Amén Yo sé Ya lo conozco en memoria Eso entró 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 en el inconverso No le vino Palabra rema Pero algo está Trabajando adentro Empieza a descubrir Sus complejos Sus heridas antiguas Sus frustraciones Empieza a trabajar En eso Y está mostrándole Que es lo que está bien Y que es lo que está mal Cuando entra Y le revela Lo que está bien Recién ahí Entiende la palabra Y se vuelve Una palabra rema No se asuste No se asuste de declararle Versículos bíblicos Al inconverso Porque la palabra Voy a entrar al cielo Si no recibo al Señor Voy a ser un miserable En esta tierra Y no tengo vida eterna Salmo 107 20 Dice Envió su palabra Y lo sanó Y los arrebató De las puertas De la muerte Cuando salimos a predicar No le hable No le hable del clima Encuentro Pidió que le sane al siervo Ni siquiera soy digno Diría tu encuentro Tan solo Pronuncia la palabra Donde estás Pronuncia la palabra Desde donde estás Y mi siervo sanará Dios dijo Wow Este sabe que mi palabra Yo la suelto Y Acciona Tiene vida Tiene poder Isaías 55 Escuche La lluvia y la nieve Bajan del cielo Y no vuelven a subir Sin antes mojar Y alimentar la tierra Así es como brotan Las semillas Y el trigo que comemos Lo mismo Pasa con mi palabra Cuando sale de mis labios Escuche movimiento Cuando sale de mis labios Bueno pero es el labio de Dios Y no de la mía Si entra sacares Lo precioso de lo vil Será como mi boca Dios dijo Les doy permiso A usar mi nombre Hablen en el nombre de Jesús Que será como que Yo lo estoy diciendo Cuando dice La palabra sale de mis labios Se mueve Sale Diego amigo sale Y no vuelve a mi Hasta Entonces la palabra vuelve Diego amigo sale Vuelve Se va a Dios No vuelve a mi Sin antes Cumplir mis órdenes La palabra tiene vida Y va para cumplir órdenes Aquello Para lo cual Fue enviada Es una orden Que Dios le dio Y la palabra Tiene vida Y tiene poder Para ir y hacer Pero como puede ser Que la palabra Se mueva sola Es que la palabra Es una de las manifestaciones De Jesús Así como Jesús Se manifestó en carne Así también Él es la palabra Y el verbo La palabra Se hizo carne Entonces cuando usted Está soltando Palabra de Dios Usted está enviando La vida de Cristo Delante suyo Cuando va a predicar El cielo se está alborotando Porque usted está soltando Palabras Que le parece Si en estos días Preparándonos por la campaña Empezamos a soltar Palabras sobre el vecino Sobre su hijo En conversos Sobre quien sea Aproveche Cargue la ametralladora Y tire a discreción A todo el que le pase cerca Pasa a su tío Ese que odia Los evangélicos Pasa a su tío Yo declaro Que vas a ser predicador Y pastor En el nombre de Jesucristo Y declaro una palabra Mi casa y yo Serviremos al Señor Y empieza a declarar Y cuando está su vecino Ahí ponga la mano Así en la pared De su casa Y yo bendigo a mi vecino Yo declaro esto Esto, esto, esto Y empieza a declarar en Dios Cuando va a hacer visitas Bendiga el barrio Bendiga las casas Y apúntele a una casa Y diga yo bendigo A los que están en esa casa A los que me van a recibir ahora Y declaro Señor Que el Espíritu Santo Va a operar adentro de ellos Los va a tocar Los va a ministrar Y usted está declarando Lo que la palabra dice Y usted no llega primero La palabra llega primero Cuando usted golpea la puerta Dios ya está haciendo Un trabajito ahí adentro Y opera con ellos Alguien me dice un amén Aleluya Aleluya No vuelve a mi Sin cumplir mis órdenes Y sin hacer lo que yo quiero Diga conmigo La palabra hace Bien En segundo lugar Cuando usted sale a hacer evangelismo Quiero avisarle Que usted no va solo El Espíritu Santo Le encanta sumarse A las personas Que hacen evangelio Al que hace evangelismo Y predica el evangelio ¿Sabes por qué? Porque Él es el que va a darles Convicción de pecado Aquí está el Espíritu Santo Queriendo dar convicción de pecado Pero Él se Se autolimitó Hasta cierto punto Y espera que usted vaya Y le hable Y cuando usted Envió palabras sobre alguien Y cuando usted Le está hablando A una persona Y está declarando Lo de Dios Delante de esa persona El Espíritu Santo Opera desde adentro Y empieza a convencerlo De su error Empieza a traerle revelación Usted no es que es Alguien con capacidad De convicción Es más Aunque tenga capacidad De convicción No lo use Porque es mejor Que la fe de las personas Sea fundada En el poder de Dios Y no en la sabiduría De los hombres Pero cuando usted Va con el Espíritu Santo Usted va con alguien Que lo va a convencer Por adentro Alguien me diga Amén Y cuando el venga Juan 16 Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Aleluya Y luego genera transformación Porque nos renueva En el Espíritu De nuestra mente Aleluya Lo tercero que hay Estuve leyendo Hace poco Sobre esto Es que cuando usted Sale De clara palabra Presenta el Evangelio Está Caminando Para llevar el mensaje Ungido por el Espíritu Santo Hay una movilización De ángeles Impresionante Quiero decirle A los que estuvieron Haciendo evangelismo En los barrios ¿Alguien estuvo Haciendo evangelismo En los barrios acá? No los viste Pero alrededor De tuyo Había un montón De ángeles Había un montón De ángeles El apóstol Rojas Enseñó Sobre los Ángeles Cosechadores Los ángeles De la cosecha Sabe que la Biblia Habla de muchas Clases de ángeles Muchas Más de 30 clases De ángeles Pero cuando usted Salió Fueron ángeles Guerreros Las potestades Del barrio Estaban esperándolo Para hacerle algo Dañarlo Matarlo Generarle un accidente O lo que sea Pero los ángeles Guerreros Iban caminando Delante Y no dejaban Que nadie Se le acerque También Aparecen Ángeles Protectores Que simplemente Caminan al lado Suyo Y no lo pueden Tocar Hay ángeles Fortalecedores Como los que Le aparecieron a Cristo Cuando él estaba En Getzamaní Vinieron ángeles Y le fortalecían Esos ángeles Vienen sobre usted Cuando usted Siente que Uno lo rechazó Le dan ganas De volverse Está tentado A no seguir adelante Siente que le faltan Fuerzas otra vez Como que No me le animo No sé qué pasa Viene un ángel Lo abraza a usted Y declara Desata la unción De fortalece Y usted dice Aquí estoy de nuevo Listo por llevarme El mundo por delante Y usted entra Como una topadora A eso Aleluya Y después Están los ángeles Que se encargan De la cosecha La Biblia dice Cuando habla Del trigo Y la cizaña Dice Y entonces Vienen los que cosechan A los evangelistas No los ángeles Ángeles que cosechan Los ángeles No pueden predicar El evangelio Ellos no le predican A nadie Pero lo ayudan A usted a cosechar Ellos se mueven Para cosechar Cuando Pablo tenía que ir a Pablo tenía un mensaje Para darle Ahora El llamado de él Era predicarle A los no judíos Y entonces ¿Sabes qué pasó? Dios mandó Un ángel cosechador A hablar Con Cornelio Le dijo Tengo un mensaje ¡Wow! Sí, yo quiero saberlo Yo no te lo voy a dar Mandá a buscar A uno Que se llama Pedro Te doy la dirección Y mandalo a buscar Que él tiene un mensaje Para darte Los ángeles Te ponen delante Personas Para que les prediquen Los ángeles Van inquietando Personas O se le aparecen En sueños O les hacen sentir O los impulsan O simplemente Se le aparecen Como personas Y los guía A que te encuentres Con él Muchas personas A las que fuiste Dios ya las había preparado Les preparó El corazón Personas que oraron Dijeron Dios si existís Manda a alguien Hola Y apareció usted Y uno dice No, no puede ser Si fuiste un enviado De Dios Porque Dios Preparó ángeles Que te abran camino Y que te contacten Con las personas ¿Me vas siguiendo o no? En este momento Hay ángeles moviéndose acá Porque ya estamos Está preparándolos a ustedes Para el evangelismo Aleluya Esto se está poniendo fuerte Escuche En Hechos 5 A los apóstoles Los metieron presos Los arrestaron Los metieron En la cárcel pública Y cuando estaban ahí Dice Un ángel Del Señor Llegó de noche Abrió las puertas De la cárcel Y los sacó Y les dijo Vayan al templo Y denle a la gente El mensaje de vida Del evangelio Ese era un ángel Cosechador Que dijo Este obrero Está acá encerrado Lo abrió Lo liberó De la cárcel En la que estaba Y le dijo Anda al templo Y anda a predicar El evangelio De Jesucristo Hay ángeles Que están ayudándote Preparándote Acomodando las cosas Para que vayas a predicar Te digo una cosa Cuando hay cristianos Que están saliendo Y envían la palabra Con poder Van ungidos Con el Espíritu Santo Que los lleva Y que la gente Empieza a tomar Conciencia De sus pecados Y encima Se van caminando Con un ejército De ángeles El cielo Está alborotado Y encima Que está alborotado Hay fiesta Por cada persona Que hace la oración De entrega Que rinde su corazón Al Señor Hay un alboroto En el cielo No se pueden quedar Aburridos Sentados Sino que están ahí De fiesta Están diciendo Otro que se salvó Esta iglesia Está haciendo lío Preparen más fiesta Porque no vamos A parar con ellos El cielo Está alborotado Y cuando usted Alborota el cielo El mundo Es trastornado Y las personas Son cambiadas Aleluya Amados Este es tiempo De alborotar el cielo Dios le dio La palabra El Evangelio Está cerca De tu boca Dice la palabra Dios te quiere usar Dios quiere Que alborotes El cielo Porque vas A trastornar Este mundo Que terrible Cuando hay cristianos Que salen asustados Pensando que Y yo cosito solo Acá que voy a hacer Para evangelizar a la gente No es así Está haciendo Con todo el ejército Del cielo Rodeándote Dios mismo Acompañándote Y hay un alboroto Tan grande Que donde el diablo Se había encaramado En algún barrio Con Con vicio Con drogadicción Con Con destrucción Con enfermedades Con violencia Está encaramado Haciendo de la suya Y usted llega Con todo el séquito Tipo batucada espiritual Los ángeles El Espíritu Santo La palabra Que va delante suyo Abriendo camino Usted va pisando fuerte Y el diablo Cae a tierra Como un rayo Porque entendimos Que no estoy Haciendo evangelismo El cielo entero Está conmigo Y el viene A transformar Lo que está En la tierra Lo que va a pasar En estos días Será impresionante Y eso depende Que te animes A decir Señor Aquí estoy Yo quiero moverme En ese alboroto Yo quiero quitarle El aburrimiento A los ángeles Yo quiero movilizar El cielo Yo quiero que Jesús Se ponga a saltar Y a cantar De alegría Yo me lo imagino A Jesús Danzando en el cielo Y agarrándose Del brazo Con el Padre Y eso que cruzan El brazo Y le agarran Por un lado Después le agarran El brazo Y los ángel Y los ángeles Sigue sin que nadie Sigue sin que nadie Los detenga Y va llegando Al corazón Y al espíritu De las personas Y usted va llegando Preparando un papelito Y un speech Para hablarles Pero usted está cargado Cuando él Cuando él Lo estaban clavando Y le daban ganas De decir Señor Manda fuego Él decía El gozo puesto Delante de él El gozo puesto Delante de él No era que seamos Exitosos O que estemos Sanitos O que Esto es pasajero Él dijo Me voy a quedar acá Porque no quiero Que ninguno se pierda Sino que todos Se salven Y procedan Un arrepentimiento ¿Saben? Es tiempo De alborotar el cielo Y es tiempo De Trastornar Este mundo Hoy no vamos A trabajar En la mente Vamos En el corazón Vamos a trabajar En que nuestra mente Sea renovada Por el Espíritu Santo Para tener La mente De Jesucristo Así que Nuestra primera responsabilidad Discipulado Es formar A Cristo En la gente Hay que Trabajar Y hay que Ayudarlos Para que ellos Puedan tener El corazón De Cristo Así que Ay Señor Que podamos tener La mentalidad De Cristo ¿Cristo tenía Mentalidad de esclavo? ¿Si o no? No Se hizo siervo Por amor Pero él sabía Que era hijo Y él mismo Se llamó hijo Porque él no era esclavo Él era hijo Tenemos que cambiar A eso Tenemos que tener Mentalidad de hijos De herederos exitosos De conquistadores De sueños Aleluya Necesitamos un cambio De mentalidad Para cambiar La mentalidad El primer paso El primer principio Es lo que hablamos Hace un par de domingos Que tenemos que estar Enfocados en Dios Cuando nos enfocamos En Dios Vamos a empezar A ver el mundo espiritual ¿Se acuerda De eso o no? Si Ni No Si alguien Se acuerda De mí Así Estamos en culto De líderes No estamos en un domingo Así que No, no, no Son gente Que ama al Señor Que se viene un día En la mitad de la semana Para ser formado Para servir al Señor Quiero saber A ver si se acuerda Algo de lo que hablé La semana pasada Muy bien Dos semanas Se acuerdan Aleluya Voy a orar Para que no me desanime Cuando estoy preparando Un mensaje para usted Que sepa Hablamos de ver ángeles Hablamos de ver El mundo espiritual Hablamos de que Dios va a ayudar A todo esto Así que Tenemos que enfocarnos Para ver Lo que Él ve Un cristiano Que va a tener La cabeza clara Es aquel que ve Lo correcto La Biblia dice Que La ventana del alma Son los ojos No vaya a ser Que la luz que hay en ti Sea oscuridad Dice la palabra Porque depende De lo que mires ¿Qué miras habitualmente? Tantas caras distintas Aleluya ¿Por qué dice Que la ventana del alma Son nuestros ojos? Porque es lo que Estás mirando Podés ver Con los ojos Naturales Las cosas Que la carne Desea Quiero ese auto Quiero tal cosa Quiero esa Media luna Que está ahí Los ojos naturales O podés ver Lo que Dios ve Lo que hay detrás Lo que se ve detrás Entonces Uno descubre Lo que Dios ve Y uno cuando ve Lo correcto Empieza a tener La mentalidad Correcta Así que Dice en Segunda de Corintios 4 Por tanto No nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Por dentro Nos vamos renovando Día tras día Pues los sufrimientos Ligeros y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale mucho más Que todo sufrimiento Y ahí es donde Tenemos que renovar El enfoque Y dice Así que No nos fijamos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve Es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno ¿Estamos de acuerdo En ese principio? Tenemos que cambiar La cabeza Tenemos que cambiar El enfoque Para que nuestra cabeza Cambie Lo que nosotros vemos Es lo que ilumina Nuestra alma El mundo mira Y aplaude Lo que se ve Y menosprecia Lo que no se ve Y cada vez Menosprecia más Las cosas Eternas Los valores internos Una persona Que tenga respeto Fidelidad Compasión Santidad Honestidad Prudencia Sabiduría Amor al prójimo Si no tiene Alguna locura Que se vea No lo voy a poner En la tele No voy a hacer esto No voy a hacer famoso No nada Porque eso El mundo no le interesa El mundo mira Lo que se ve ¿Me sigue o no? Ahora Si nos enfocamos En las cosas de Dios Y usamos nuestros ojos espirituales Dios va a empezar A renovar Nuestra mente Necesitamos Empezar a ser Renovados En el espíritu De nuestra mente Para vivir En la voluntad Perfecta De Dios Una cabeza Que se alineó Con la cabeza De Cristo Camina de acuerdo A Dios Si no Perdemos la cabeza ¿Se imagina una cabeza sola? Quiero decirles Que el diablo Quiere su cabeza Consígueme una cabeza A ver Hola Hola Te noto un poco flaca Ay señor Es extraño Ver una cabeza sola A ver si Saco esta Después te la paso Y la colocas de nuevo Afloja Guarda No la lastimas Que no le duela Gracias El diablo El diablo trata De tener tu cabeza El diablo Pelea por tus pensamientos Él sabe Que si logra Meter Acá dentro Un argumento Para no crecer Te frenó Generalmente Las grandes Destrucciones De las vidas De las personas Entraron Porque el diablo Te agarró Y te puso Pata para arriba Te dio vuelta ¿Es así o no? Aleluya Y ellos tomaron ¿Tienen la cabeza De Cristo? ¿Cuántos dicen Que si tienen La cabeza De Cristo? Aleluya ¿Saben? Hay una lucha Por nuestros pensamientos Todo el tiempo El infierno Quiere tomar Nuestros pensamientos Pero en Romanos 12 Dice No se amolden Al mundo actual Si no sean Transformadas Mediante la renovación De su mente Así podrán Comprobar Cuál es la voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Usted va a saber Cuál es la voluntad De Dios Para usted Si usted tiene Su cabeza Renovada Totalmente Renovada Porque usted Vino Formado Por el mundo El sistema De este mundo Nos desarmó La cabeza Y puso cosas Que no tienen Que estar aquí Y que hay que Sacarlas Aleluya Me gusta Que me miren Con atención En la NTB Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Al cambiarles La manera De pensar Una persona Dice Romanos Se convierte En una persona Nueva Cuando le cambian La manera De pensar Cuando te cambian La cabeza Necesitamos Que Dios Nos cambie La cabeza Nosotros Vinimos Al Señor Golpeados Cascoteados Vinimos Al Señor Con Mentalidades Derrotados De esclavos Sabe Que grandes Planes De Dios Se frustran Cuando no Cambiamos La cabeza Le tuve que explicar Y no le tenga miedo Entonces Cuando Dios Sacó al pueblo De Israel Le dio Las muestras Más poderosas Les dijo A donde iban Le mostró Todo lo que iba A pasar Pero ellos No cambiaron La cabeza Siguieron Siendo esclavos El faraón Ya no estaba Pero ellos Seguían siendo Esclavos El faraón Ya no estaba Pero ellos Seguían siendo Esclavos He visto Una foto En estos días En una red Social Que me hizo Acordar un ejemplo Que yo solía contar Está Un caballo Atado En un lugar Así todo Encillado Listo para irse Atado Y en la otra punta Había una botella De esas de gaseosa Llenas de agua Con la tapeta Así Tú puesta ahí Ahí estaba Pero el caballo Podía ser así Se llevaba El cajón completo Si quiere Pero ya está Pero ya está Con mentalidad De atado Entonces No tironea No se va Se queda ahí No, no era un caballo Era un perro Pero igual también El perro podía Llevarse la botella Y podía salir de ahí ¿Saben? Necesitamos Entender Que la cabeza Que trajimos Cuando vinimos Al Señor Tiene que ser Cambiada Tiene que ser Transformada Necesitamos Una nueva Cabeza El diablo Quiere tenerlo A usted Como un trofeo Y no se lo vamos A dejar El diablo Quiere tener Sus pensamientos Para gobernarlo ¿Saben por qué? Porque tal es El pensamiento Del hombre Así es él Dios dice Que somos Lo que pensamos En el libro De proverbios Todo lo que el diablo Ponga acá Usted se termina Convirtiendo en eso Y eso no es teórico Eso es real Si una persona Está mirando siempre Cosas de violencia Le fascina La violencia Deporte Boxeo Series Asesinatos Documentales Mentes criminales Y está viendo ¿Sabe una cosa? Va a ser agresivo Porque la gente Se convierte En aquello Que mete en su cabeza No imiten Las conductas De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Ahora ¿Cómo cambiamos? ¿Qué transforma Nuestra mentalidad? ¿Saben que hay cosas Que cambian Nuestra manera de pensar? Necesitamos que se activen Una de las formas naturales En que nuestra Cabeza cambia Es cuando vivimos Situaciones fuertes Sean situaciones Situaciones agradables Lindas O situaciones terribles Cuando una persona Pasó una enfermedad Muy grave Y sufrió muchísimo Cuando sale de ahí Piensa distinto Encara la vida De otra manera Se vuelve Más tolerante Más comprensivo Se da cuenta Que hay cosas Más valiosas Alguien que estuvo Muy cerca De la muerte Empieza a valorar Cosas que antes No valoraba Y a darse cuenta Que hay cosas Importantes Su cabeza cambió Porque algo Le hizo ver Que estaba desenfocado Es demasiado fácil Estar desenfocado Me di cuenta Cuando vamos a hacer Actividad social Y hay personas Que nunca habían Se habían confrontado Con los niveles De pobreza De necesidad De miseria Que hay en algunos lugares Y vuelven desarmados Y cuidan un pedacito De pan Y se vuelven Desesperados Por ayudar A las personas Antes ni pensaba En ellas Que cambió la mente Esa situación fuerte Hay cosas muy lindas Que también te cambian Cuando uno descubre El amor De una familia Personas que tenían Mente Para la delincuencia O para lo que sea Y alguien viene Lo abraza Lo hacen entrar En una familia Llena de amor Muchas veces Esa experiencia Tan linda Con un área Que no conocía Comienzan a cambiarlo Por dentro ¿Saben? El problema Es que cuando las personas Vienen al camino Del Señor Sufrieron tantos Garrotazos Y tantos problemas Que su mente Se convirtió En una mente Dañada Lastimada Contaminada Necesitan Que alguien Les ayude El problema Es que a veces Aceptamos Las personas Como son Y no nos da La fe Para pensar Que con la palabra Los podemos cambiar Que el Espíritu Santo Los puede cambiar Las situaciones feas Los enfermaron Los dañaron Los apagaron Los destruyeron En un montón De cosas Y cuando estamos Sirviendo A Dios Y los estamos Formando Decimos No Ese Ni ama Las almas Este otro Tiene un carácter Podrido Piensa que todo el mundo Lo persigue No Aquel otro Tampoco Yo le hablo Porque anda Todo el día Llorando por las cosas De antes Y porque piensa Que Y dijimos Como que ya son así Y no puedo hacer nada Si es así No entendiste Todo lo que Dios Puede hacer Por amor en nosotros Y que Por su Espíritu Él puede renovarnos Y cambiarnos Si alguien viene Y te dice Mira yo no quiero trabajar A mi me importa yo Y me importo yo mismo Gracias que Él me salvó Ahora soy cristiano Pero no quiero ver Atender a nadie Porque soy para mi Ese es un egoísta Dejalo en la silla No hago más nada con él No pues Así no es Es que tenemos que saber Que hay dos cosas poderosas Además de las circunstancias Que formaron su forma de pensar Y las enseñanzas Que recibió en el mundo De sus amigos De la escuela Hay algo que puede cambiar Una es la palabra de Dios Y otro es el Espíritu Santo Ambos son Dios El verbo La palabra activada Es la que transforma Y el Espíritu Santo Es el que transforma Ahí es cuando un discipulador Tiene un discípulo Y le empieza a enseñar Las cosas Y le enseña La palabra de Dios Ministra la palabra De Dios revelada Ministra Lo que fue entendiendo De parte de Dios Está enseñándole Declarando la palabra Impartiendo Para que el Espíritu Santo Vaya trabajando Una persona puede cambiar Su cabeza También cuando intercedemos Por él Así que La palabra Puede cambiar una cabeza La palabra de Dios Puede cambiar o no El Espíritu Santo Puede cambiar una cabeza Mis oraciones Y mis intercesiones Por esa persona Pueden cambiar una cabeza Y si a eso le agrego Que ellos aprenden Mirando El modelo Que uno les enseña Ser un ejemplo Le hace cambiar la cabeza Nunca me voy a olvidar Tenía Poquitito tiempo De convertido Nunca había servido Al Señor En la iglesia En la que me convertí Y a los pocos meses Conocimos Al que fue mi pastor Por muchos años Y hablamos Con nuestros pastores De iglesia de Dios Y nos fuimos a ayudar A este joven Habrá tenido Diecinueve años En ese momento Empezando en la iglesia Y Alicia y yo Teníamos dos o tres años Más que él Y empezamos a trabajar Con él Él nos formó Nos enseñó Al pastor Pablo Silberme Y me explicó Me enseñó Escuché sus sermones Él fue profesor mío En el instituto bíblico Aprendí muchas cosas Pero un día El Señor me enseñó Mucho De un martillazo Estábamos colocando Machimbre Afuera del Templo Y yo le pasaba Las cosas La madera Y de asistente Con él Y él Agraba Ta 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 Pum 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 Si vamos a hacer así Ta 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 Y por ahí Le erró Y se pegó El martillazo De su vida Y eso decía Ta 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 No hizo ruido Y yo acostumbrado Dije Si ya sé Lo que sale Y él Pum Aleluya Y los que estábamos Ahí se rieron Lloraron Lloraron Y bueno Él también se rió Y después seguimos trabajando Pero dije ¿Qué le pasó? Yo escuchaba decir otras cosas Cuando alguien se martillaba El modelo correcto Te va cambiando Tu manera de ser Cuando la gente te ve Que reaccionás Ante los demás De una buena manera Cuando en las situaciones difíciles No saliste mostrando los dientes Pero mostraste firmeza De carácter Estás ayudando A cambiar la mente Cuando vos sos generoso Cambia la mente De las personas Y cambia tu propia mente Vi a alguien Ahora Hace un par de días En el En el patio de comidas Del shopping Una señora De aspecto muy pobre Con una nena Se acercan a una mesa Y dicen que no A otra que no Y en una le dan dinero Y se fueron derecho A uno de los locales A pedir algo para comer Y miraron Y miraron El mil pesos que le dieron Y dicen No, no alcanza Y volvieron a la misma mesa Que le había dado Y se ve que le muestra Dicen No Que no le alcanzó Entonces La persona que estaba ahí Se paró Los acompañó hasta el lugar Y les compró La comida que quería Y esa persona emocionada Le devolvió La plata que tenía Y dijo No, no, no Quédese la Y ellos Se quedaron En ese lugar Esa mamá Con esa nena Comiendo su comida Que habían soñado Con mil pesos En el bolsillo Con lágrimas Y el que hizo el gesto También estaba sentado Mirando Con lágrimas Y los que estaban Mucho humiando de afuera También con lágrimas Esos actos Te cambian la vida Porque le enseña A la gente Con una acción silenciosa Que Dios Es como dice Que es Estamos mostrando Un Dios que es generoso Lleno de amor Un Dios que Perdona Un Dios que Cubre Un Dios que Es fiel Un Dios que Permanece Un Dios que no Cambia en nada Aleluya Aleluya Así que Aprendamos Que para formar A nuestra gente Primero Tenemos que cambiar Nuestra cabeza ¿Cómo anda usted Respecto de eso? ¿Está cambiado o no usted? Voy a posar Para la cámara Tenés que saber algo Que hasta que no Cambies tu propia cabeza No vas a poder Ayudar a otros Nunca Hasta que no Cambies tu cabeza Y te dejes Formar y tengas La mente de Cristo No vas a poder Lograr nada En nadie Que alguien me diga Amén Aleluya Jesús Vino a transformar Nuestra cabeza Nuestra cabeza Es disputada Por los demonios Los demonios Operan aquí Los demonios Traen los pensamientos De suicidio Gente que cuando Estamos orando Por ellos Dice Oí una voz Que me decía Andate de aquí Andate de aquí Y yo pensé Que era yo No Están queriendo Tu cabeza Personas que El demonio Le dijo Matate 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 O matalo A tu marido Matalo A tal Una voz Que está sonando Adentro El diablo Quiere la cabeza Saben Las potestades Las potestades Territoriales Las autoridades De mayor envergadura En el mundo espiritual Son potestades De ideologías Y las ideologías Que es lo que quieren Quieren tu cabeza No se la entregues Nunca Aleluya Ideologías Ideologías Formas de pensar Culturas Culturas Que afectan Y desacomodan El camino Que Dios Estaba poniendo En las personas Y en la humanidad Si alguna vez La iglesia Tuvo que ser Eficiente Para ayudar A las personas A renovar su mente Es ahora Y si alguna vez La gente vino Con la cabeza Contaminada Este es el tiempo Que hay que trabajar Para que ellos Cambien Nosotros Tenemos que seguir Liberándonos De la esclavitud Que afectó Nuestra cabeza Jesús Jesús vino A liberar Nuestra cabeza Él vino A hacer Una guerra Cultural Él vino A cambiar La forma De pensar Él se sentó En el sermón Del monte A cambiarle La cabeza A la gente El Señor Por ejemplo En Mateo 5 Es el sermón Es el sermón Del monte Cambia la cabeza Ustedes Escucharon A nuestros Antepasados Que se les dijo No asesines Si cometes Asesinato Quedarás sujeto A juicio Pero yo Te digo Otra cosa Si te enojas Con alguien Queda sujeto A juicio Cambie su manera De pensar Cambie su manera De pensar En el adulterio El diablo Le dice Peca 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 Usa la cabeza Generalmente Cuando una persona Destruye su matrimonio Por causa de un adulterio Le aseguro Que hubo Muchas horas De taller Trabajando en esa cabeza Antes de que suceda El Señor dice Has oído el mandamiento Que dice No cometerás adulterio Si eso tengo en mi cabeza Ahora sacalo Porque yo te digo Que el que mira Compasión sexual A una mujer Ya cometió adulterio Con ella en el corazón Dios vino a cambiarnos La cabeza Les dijo Escucharon la ley Que dice Un hombre puede divorciarse De su esposa Con solo darle por escrito Un aviso de divorcio Sáquense eso De la cabeza Porque yo les digo Que un hombre Que se divorcia De su esposa A menos que ella Le haya sido infiel Hace que ella Cometa adulterio Y el que se casa Con una divorciada También comete adulterio Señor te juro Que yo no voy a hacer eso Muy bien También has oído Que nuestros antepasados Dijeron No rompas tus juramentos Cada vez que jures Cumplilo Debes cumplir Los juramentos Que le haces al Señor Pero yo te digo Sacate eso de la cabeza No hagas juramentos No digas por el cielo Porque el cielo Es el trono de Dios Aleluya El mundo enseña cosas Ustedes escucharon Enseñanzas Acerca de la venganza Han oído la ley Que dice Que el castigo Debe ser acorde A la gravedad Del daño Ojo por ojo Y diente por diente Yo les quiero Cambiar la cabeza No resistas A la persona mala Si alguien te da Una bofetada En la mejilla derecha Ofrecele también La otra mejilla Saben El Señor vino A cambiarnos La cabeza El mundo dice Que los más importantes Son los primeros Y Dios dijo No, no, no El que es Más importante En el reino Es como el último Es como el más pequeño Como el que sirve En el mundo El que está sentado Es importante Y el que sirve Es menor de estatura Y Dios dice Aquí El más grande Será el que sirve Porque les quiero Cambiar la cabeza El mundo entero Dice que no puede Haber santidad Y algunos de ustedes Van a empezar A cambiarles la cabeza Algunos dijeron Mira Me gusta Me quedo Y si no Echo fuera todo esto Y me voy a otro lado Pateo todo No me importa nada Yo estaba teniendo Discípulos Pero Cuando Dios Le cambia la cabeza Dice Tengo que aprender A ser fiel a mi Dios Y a lo que Dios Me llamó a ser Y aprendo estabilidad Aprendo fidelidad Aprendo lealtad Que el mundo No lo tiene Saben Dios Nos está por traer En este tiempo Muchas cabecitas Muy maltratadas Muy maltratadas Muy dañadas Enfermas De De ansiedad Enfermas De pensamientos De muerte Enfermas De argumentos Aplastadas De ideologías Que los tienen Enjaulados Y es nuestra tarea No solo ir A ser discípulos Sino enseñarles Que guarden Todas las cosas Es tiempo De que nos Renovemos Nosotros En nuestra mente ¿Cuándo? Siempre Todo el tiempo Nuestra carne Trata de mirar Para abajo Alguien dio Un portazo Y vos lo miraste Con odio No, no, no Mira el que dio El portazo Está detrás de ella No es esa persona Detrás de ella Detrás de esa persona Hay un espíritu Enfócate en las cosas Espirituales Y entonces Vas a aprender A perdonar A insistir A salvar A trabajar Pero al liderazgo Le quiero decir Algo concretamente Jamás digas Por alguien Que te toca Enseñar Predicar Formar O disipular Este no tiene Remedio Este ya es así Este tiene Tales características Este no le interesa Esto Y a este le interesa Demasiado la plata Y el otro es así Está lleno de contaminación Si alguien tiene que hacer algo No es él Sos vos para ayudarlo Dios te dio la palabra Para trabajar Dios te dio la unción Del espíritu Para que el espíritu Pueda operar En esa persona Y salvarlo Y Dios te lo puso cerca Para que él te mire Y seas un ejemplo Un espejo Que refleja a Dios Lo mejor posible Para que ellos Vean el reflejo De la gloria De Dios En ellos Amados Algunos Dicen Por ahí En el mundo No te metas En la iglesia evangélica Porque te van a lavar El cerebro Y decirle No, no Te voy a cambiar La cabeza Te voy a poner La mente De Cristo Para que descubras Cuál es la buena Voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Aleluya El Señor nos vino Cambiar la cabeza Dice Que hagamos morir Las acciones terrenales Porque todos Los que son guiados Por el espíritu De Dios Son hijos De Dios Que alguien diga Soy hijo El esclavo Nunca permanece En la casa Pero los hijos Si permanecen Dice Y ustedes No han recibido Un espíritu Que los esclavice Al miedo En cambio Ustedes si recibieron El espíritu De Dios Cuando el los adoptó Como sus propios hijos Ahora los llamamos Abba Padre Pues su espíritu Se une a nuestro espíritu Para confirmarnos Mire para allá Para confirmarnos Que somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Así que como somos hijos También somos herederos No tengas mentalidad de esclavo Tene mentalidad de heredero Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo No mendigues No andes atrás De un político No andes atrás De un plan No andes atrás De nada Decir Señor Soy heredero Mi Dios Mi proveedor Mis rodillas Mi búsqueda Y mi fe Van a activar Lo que viene Y enseñale A las personas Que vengan A que tengan Mentalidad de hijos Y no esclavos Del temor Y de hecho Somos herederos Junto con Cristo De la gloria de Dios Pero si vamos A participar De su gloria También debemos Participar De su sufrimiento En la cabeza Del mundo Dice Que no te toquen Nada Quisquilloso ¡Au! Tenemos que aprender A que los hijos De Dios No huimos De tener que enfrentar Cosas difíciles Por amor a Cristo Que se cambie Nuestra cabeza Que se cambie Nuestra cabeza Si vamos A partir De su gloria Vamos a dejar Que Dios Nos forme En los momentos Difíciles Sin salir huyendo El problema Es que las cabezas No cambiadas Se desmoronan Cuando vienen Situaciones difíciles La fe No funciona Cuando la cabeza Le grita Que algo está mal Porque algo le duele Pero la Biblia dice Ustedes tienen que saber algo Tienen la mente De Cristo Tienen la mente De Cristo Estoy con ganas De activar la mente De Cristo Ahora 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 Quiere ponerse de pie Aleluya Quiero que el próximo culto Venga con una cabeza Que venga con alguien Que usted le esté enseñando Yo lo voy a invitar A esta flaca Que venga acá Al culto También Cierre sus ojos Un momento Y deje que el Espíritu Santo Le hable ¿Por qué Dios Te quiere renovar Tu cabeza? ¿Qué es lo que Dios Quiere que hagas En otros? Que les cambies La cabeza Para liberarlos De la esclavitud Cultural Ideológica Para que los Liberes De la esclavitud De los engaños Las artimañas Del error Personas que hablan bonito Y te tuercen Del camino En donde estaba Tu bendición Para que Dios Te quite Toda ceguera Espiritual Y que le quite A las personas La ceguera espiritual Que los hace Tropezar Para liberar Aquellos que estaban Llenos de argumentos Por traumas Heridas Emocionales Maltratos Abusos Para que los Liberes En su mente De sus límites Emocionales Y sus límites Mentales Este es el tiempo De renovar Nuestra mente Ahora 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 Líderes Cuando hablen Con alguien Y tengan Una entrevista Aprovechen Esa entrevista Para tener Un diálogo Profundo De las cosas Que no se ven Intercedan Por la gente Que tienen a cargo Muéstrenle Si podías Cambiar Por el poder Del Espíritu Santo Y fuiste Cambiado Y estás Siendo cambiada Estás Siendo cambiado Estás Siendo transformado Dios Dios dijo Si te puedo Cambiar Hasta restaurar La imagen De Cristo Te desafío Líder A que tomes El cincel De la palabra Que tomes El agua Del Espíritu Y empieces A formar A Cristo En la mente De cada uno Forma La mente De Cristo En cada persona No vamos A manipular No vamos A usar Estrategias De manipulación Estoy hablando De usar La palabra Y la oración Para que el Espíritu Santo Haga los cambios Ahora No te olvides Lo que dice Primera de Corintios 2 ¿Quién puede Conocer Los pensamientos Del Señor? ¿Quién sabe Tanto Como para enseñarle A Él? Pero nosotros Entendemos Estas cosas Las cosas espirituales Porque tenemos La mente De Cristo Haga una oración Y dígale al Señor Que usted le da permiso A que te siga Transformando Aleluya Cuando Dios Cambia tu mente El diablo No te va a poder Tocar Jamás Cuando veo Personas Que están sirviendo Al Señor Y después Son avergonzadas Por sus fallas Por su pecado Por lo que sea Y perdieron Todo lo que Dios Le había dado Los veo Como un trofeo Del diablo Y cuando Y cuando pienso Esté colgada Esté colgada así De una madera En las paredes Del infierno Declarando Que fuiste Un trofeo Para ellos Cambia tu cabeza Y ayudar Y ayudar a las personas A que no se dejen Atrapar Que sean cambiadas Decile al Señor Decile Seguime transformando No quiero ser Un trofeo Del diablo Señor Me pongo El yelmo De la salvación Quiero que protejas Mi cabeza Nunca pienses De otros Que son menos Porque todavía No entendieron Cosas Enseñar a la gente A no ser esclava Y a no resignarse A pensar Que Que no sirve Que no puede llegar Ellos Quieren cambiar Y nosotros Los vamos a ayudar Dígale al Señor Hoy tomo la decisión De que voy a moverme En mi vida Con la mente De Cristo Tengo mi mente Y tengo la mente De Cristo Tengo la mente De Cristo Señor Jesús Te pido que me ayudes Como hijo A ser transformado Y renovado Renovado En el espíritu De mi mente Te pido Jesús Que como líder Como mentor Como cristiano maduro Me enseñes Y me guíes A ayudar a otros A cambiar A cambiar su mente Y a ser renovados En el nombre De Jesucristo Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Cámbiame No soy esclavo Aquellos que andaban Bajoneados Ahora Revisen su cabeza Aquellos que se desanimaron Por cosas que pasaron Por cosas que pasaron Revise Que hay Que pensamientos Hay en usted Necesito que me paren Con el bajo Más suavecito Por favor Dígale usted ahí Dígale al Señor Con todas sus fuerzas Que pasó Señor Que pasó con mi cabeza ¿Por qué envidié? ¿Por qué me desanimé? ¿Por qué tuve ganas De dejar? ¿Por qué mi cabeza Me dijo ¿Para qué haces todo eso? ¿Quién te lo va a valorar? ¿Para qué haces todo eso? Dios te quiere ayudar ahora En el nombre de Jesús De Nazaret En este momento Hay movimiento de ángeles En el nombre de Jesús Vamos a poner Vamos a empezar A una adoración Que hable de esa Rendición a Dios Para rendir Todos nuestros pensamientos A Él Suavemente Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo Hijo De Dios Ya no soy Esclavo del temor Yo soy Hijo de Dios Aleluya Escuche, escuche, escuche Revise su cabeza No juegues a dos puntas con Dios No tengas tu cabeza siguiendo cosas No le des permiso a tu cabeza A trabajar en rebeldías En rechazos Identifica Cuáles son los pensamientos de la mente de Cristo Y cuáles son los pensamientos de tu carne Y cuando estés dando un discipulado Dando una célula Predicando a alguien en persona Por favor Enfocate en el espíritu de esa persona En la obra de la cruz Y lo que podés lograr hacer Sobre esas vidas El Espíritu Santo te va a poner en el En la mente ahora Dios está llenando tu cabecita Y te va a poner imágenes de personas Que te parecen difíciles Que te parecen imposibles Algunas son parientes Otras son familiares cercanos Otros son discípulos Otros son miembros de la célula Que decís Ufa, otra vez vino este Él vino porque necesita que le cambies la cabeza Y te va a poner en el espíritu de la célula Señor, trae liberación a estas cabecitas ahora Señor, yo ahora como mentor de todos ellos Yo te pido, Señor Que la mente de ellos sea transformada Aquellos que están Sienten ataduras en su cabeza Con respecto a la economía La avaricia La codicia Quieren todo Si están en su cabeza Con pensamientos de miedo De temor Pensamientos Que los aplastan Si hay en su cabeza Pensamientos de desánimo Si hay enojos Que están trabajando Y crean argumentos Todo el tiempo Eso no es del cielo Ahora, ahora, ahora Limpia tu cabeza Perdoná Perdonate Empezá de cero cada día Y deja que Dios empiece a trabajarte No le des un centímetro cúbico De tu mente Al diablo No se la entregues No se la entregues No se la entregues Ahora Y predisponete a ver cambios En los que te rodean Dios te quiere dar la gracia Dios te quiere dar la gracia Ahora Dios te quiere dar la gracia Para que las personas que te rodean Sean cambiadas A parecerse a Cristo Los que estás viendo en tu casa Los que te hacen la vida imposible En tu casa O en el trabajo En la célula Los que te parecen Los menos factibles Los más complicados Dios dice Voy a formar mi imagen En ellos Y si me amas a mí Los vas a amar a ellos Y si te gusta Y si te gusta como soy Y mi carácter Dice Dios Ellos serán personas Ellos serán personas que serán así Terminó de hablar con sus discípulos Dijo Bueno Ahora El mundo no me verá más Pero ustedes me verán Ahora Ustedes no me verán más Les dijo Y después dijo Y después Ustedes me van a ver Pero el mundo no me verá más Y yo le preguntaron ¿Cómo va a ser eso? Después le explico De qué se trata Pero Nosotros tenemos Una Una Dualidad En nuestra vida Después de cristianos Es que estamos Viviendo en la tierra Pero no militamos Con armas carnales Sino que estamos Viviendo Cosas espirituales Entonces Usted ahora está sentado En una silla Para venir a oír De las cosas eternas De Dios Pero su naturaleza Está acá en una silla Y sus ojos Y su razonamiento Le permiten ver Que usted está sentado En una silla acá Pero al mismo tiempo Si usted es un cristiano De oración Usted está sentado Con Cristo En lugares celestiales Pero no lo vemos Lo sabemos Y a veces lo vamos Entendiendo Pero no lo vemos Cuando la Biblia habla De prestarle atención A las cosas importantes Y de ver Lo que no se ve En la segunda carta A los corintios Le dice en el capítulo 4 A los que estaban Pasando por problemas Porque esta leve Tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria ¿Y cómo lo logra? No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las cosas que no se ven Son eternas Yo me detengo en la palabra Mirando No tenemos que mirar Las cosas que no se ven Las cosas que se ven solamente Sino tenemos que aprender Sino tenemos que aprender A mirar las cosas Que no se ven Dios nos quiere empezar A mostrar El mundo espiritual Dios quiere Que usted empiece A ser consciente De la grandeza de Dios Consciente De la derrota del diablo Consciente De la autoridad Que usted tiene Y Dios va a empezar A mostrarnos El mundo espiritual ¿Se anima a que Dios Le empiece a abrir los ojos O no? ¡Uh! Ojos espirituales Ojos espirituales ¡Aleluya! Tenemos que empezar A aprender A abrir ojos espirituales Para ver Lo que el mundo no ve ¡Ay Señor! Me imagino Lo que puede pasar Si todos Se nos abren los ojos Para ver el mundo espiritual Ver realmente ¿Quién somos? ¿Qué poder tenemos? ¿Qué autoridad tenemos? ¡Aleluya! Que podamos vivir En la tierra Con los ojos naturales Abiertos Ojos abiertos En la tierra Significa Que miro Donde camino Para no tropezarme Pero también Miro lo que hago En las decisiones En lo que compro En lo que sea Todos mis Sentidos naturales Tienen que ser Inteligentemente Aplicados a la tierra Pero al mismo tiempo Tengo que aprender A empezar A ver El mundo espiritual Eso es fuerte Ve a ser sentado Donde usted está Pero también Ve a ser sentado En lugares celestiales Con Cristo Quiero que empiece a ver Como los demonios huyen Quiero que empiece a ver Los ángeles Operando a favor suyo Quiero que empiece a ver Que el mundo espiritual Es real No quiere decir Que vamos a cambiar El vivir por fe Al vivir por vista Porque todo lo del Señor Es por fe Entonces Cuando usted Comienza a tener Visión del mundo espiritual A usted le llega La revelación De esas áreas Que está viendo Y eso Aumentan su fe A niveles extraordinarios Entonces Tenemos que movernos En ese nivel Me dice Amén o no Sabe que se ve Que Pablo Estaba acostumbrado A tener visiones Del mundo espiritual Cuando él estuvo En la cárcel Dios le mandó Un ángel Que lo libere Le dijo Vestíter Le golpeó el costado Así Eh no me patee Ah no Un ángel Si Y se levantó Se le cayeron Las cadenas En las manos Le dijo Seguime Y se empezaron A abrir las puertas De la cárcel Hacia afuera Le dijo El ángel Siñete Y átate Las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía En ángel Sino que pensaba Que veía Una visión Se ve que estaba Habituado A ver visiones Así que Yo quiero Orar Para que usted Comience De acuerdo A su nivel De fe Y de consagración Que comience A tener Experiencias Espirituales De ver El mundo Espiritual Y eso es fuerte Y me costó Mucho animarme A esto Porque siempre Está La inquietud De que si hay Algún neófito Que empieza A tener visiones Le puede pasar O que cae En orgullo O que cae En misticismo Miren así Te hablan raro Porque ahora Yo vi A los ángeles Y entonces Caminan Es más Después En vez de usar Ropa común Se ponen Toga Y esas cosas Entonces Aprendamos A hacer Los mismos Sencillos De siempre Para que Dios Nos empiece A mostrar El mundo Espiritual Así que Mi oración Al final De este mensaje Es que usted Comience A tener Experiencias De ver Y entender El mundo Espiritual Se le anima Aleluya ¿Saben que Para operar En el mundo Espiritual Tenemos que verlo Tenemos que vernos En el mundo Espiritual Porque eso Va a traer Revelación Les explico Para evangelizar Una cosa Es ir Y decirle Cristo murió Por tus pecados Y otra Es que tengas La experiencia De haber sido Salvo Que sientas La paz Que Dios Te mostró Que sientas Que Dios Es real Que hayas tenido Experiencias Espirituales Donde decís Yo sé Que soy hijo No sé por qué Pero sé Que soy hijo Y entonces Cuando tenés Eso Y hablas Con alguien No lo convences Sino que Soltás Revelación Sobre ellos Espíritu De revelación Cuando usted Empieza a tener Visión del mundo Espiritual Usted va a empezar A recibir Espíritu De revelación Aleluya Así que Me gusta lo que dice En Efesios 1 El Espíritu Santo Lo dice Pero era lo que Estaba en el corazón De Pablo No ceso De dar gracias Por ustedes Haciendo memoria De ustedes En mis oraciones Para Para que oraba Para que El Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Les dé Espíritu De sabiduría Y de revelación ¿Cuántos lo quieren? Oro para que Reciban Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él ¿Para qué? Para que hoy Dios comience A alumbrar Los ojos De vuestro Entendimiento Quiere decir Que tenemos Ojos naturales Para no chocar La puerta Pero ahora Con los celulares La chocamos igual No sé si vio Los bloopers De Youtube De los que De los que van Con el celular Señor Jesús Una mujer Va cruzando la calle Así Con el celu Y pasa Un colectivo A mil Y ella Ni lo vio Solo lo sintió Cuando pasó Por atrás De ella Así Y la rozó No sé si fue El viento O la chapa Del colectivo Y la hizo Otra vuelta Así Y salió Medio amareada Pero siguió Caminando Gente que En un shopping Va con el celular Así Y no ve Que había Una fuente De agua En el medio O se comen Las puertas De vidrio O sea Tenemos que usar Los ojos naturales Pero tenemos Que aprender A tener También Además Ojos espirituales Abiertos Que Dios Alumbre Los ojos De nuestro Entendimiento Aleluya Saben que Hay Hasta ministerios O pastores Que me cascotearían Por estar Enseñándole esto Pero Dios me dijo Quiero que sean Odres nuevos Porque lo que viene Es poderoso ¿Lo quiere igual o no? Para que el Padre De gloria Eso Prepárese Deba a ver Cosas extraordinarias Les de Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Son tus ojos Espirituales Tus ojos De fe Dios te va a empezar A mostrar cosas Decile a algún vecino Que Dios le va a empezar A mostrar cosas Para que sepas Cuál es la esperanza Que los ha llamado Cuál es la riqueza De la gloria De su herencia De los santos Saben Y cuál es la superveniente Grandeza de su poder Acá habla Que Él oraba Para que reciban Tres revelaciones Cuando se te abren Los ojos Lo vas a ver Y lo vas a entender Quiere decir Que ahora voy a ver Luces de colores Y ángeles pasando así Que me miran No, no Eso fíjese Si no le cambiaron La hierba Y le dieron Otra cosa Estoy hablando De que usted va a ver Que sus ojos naturales No ven Lo que su espíritu Está viendo Me pasó De estar ministrando En momentos De mucha unción Y por ahí Digo El Espíritu Santo Va a ministrar allá No es que estoy probando A ver si pasa Lo vi Lo vi moverse Lo seguí por el pasillo Lo vi hacia donde miraba Es abrir los ojos espirituales Para verlo operar Me pasó de estar orando Y sentir que el Señor aparece Y me doy vuelta Y no está Pero mis ojos espirituales Me muestran Que está en este costado No acá No está atrás mío No está en la puerta De la habitación Está acá Porque los ojos espirituales Te lo muestran Ojos espirituales Quiero que lo vayas abriendo Y eso te va a traer Revelación Y te va a traer Entendimiento Y eso va a aumentar Tu fe Y te va a empoderar Que alguien me diga Amén Aleluya Jesús Tenía ojos espirituales Abiertos Él Cuando le preguntaban Porque hacía esto Aquello Dijo Lo que veo Hacer al Padre Yo hago No dice Lo que vi Hacer al Padre Cuando yo estaba con Él Lo que veo Él veía a la gente Veía a los discípulos Y veía al Padre Y veía lo que el Padre hacía Y Él hacía lo mismo Él hacía lo mismo Hay veces Que estoy parado acá Ministrando algunos domingos Y empiezo a dar Algunas palabras De conocimiento Sobre lo que Dios Está haciendo En el momento De la sanidad Y eso es porque He visto Al Señor Colocando las manos Sobre los ojos De alguien Y yo digo Dios está sanando La vista He visto al Padre Tocando la espalda De alguien Entonces Es lo que uno ve Hacer al Padre Yo quiero que Dios Te empiece a mostrar Y hacer entender Esas visiones espirituales Aleluya Y Él no lo vio Como Dios Yo decía Bueno Él es Dios Claro lo ve al Padre No, no, no Él se despojó a sí mismo Él caminó en la tierra Y todo lo que hizo en la tierra Lo hizo como un hombre Ungido por Dios Entonces bajo la unción Usted va a ver todo eso ¿Lo creo o no? Aleluya Note que Cuando Jesús Empezó a hablar De lo que iba a padecer Los discípulos Escuchaban atónitos Menos Pedro Que se atrevió A pararse Y a decirle No, que no te pase eso Que nada de eso Te suceda Pero Él Volviéndose Y mirando A los discípulos Reprendió a Pedro Diciendo Quítate de mí Satanás Porque no pones La mira En las cosas de Dios Sino en las cosas De los hombres ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ahí Pasaron dos cosas Una El Señor Vio Que la mirada De Pedro Estaba más En sus sentimientos Que en la obra De salvación Que venía Entonces Entonces Él Estaba poniendo La mirada En algo Diferente Pero me pregunto ¿Por qué le dijo Quítate de delante De mí Satanás Porque buscó Algún insulto Que le duela Porque quiso Decirle alguna cosa Asquerosa Para que él Sienta que O será que Él en el mundo Espiritual Vio quien estaba Empujándolo a él Para decir Lo que dijo ¿Saben? En muchas discusiones El Señor Me calmó La furia Que me salía De adentro Cuando me mostró El demonio detrás Que estaba Azuzando a esa persona Para atacarme Entonces En vez de enojarme Tuve compasión De esa persona Porque estaba siendo Esclavizada Por un bicho Ahora Les digo Que una marca De este avivamiento Final Que Dios Está soltando Va a ser El tener Visión Del mundo espiritual Vamos a ver Vamos a caminar Viendo el mundo espiritual Y eso nos va a entender Nos va a hacer entender Quienes somos En realidad Quienes sos En Dios En realidad ¿Vos que sos? Y yo soy estudiante En la universidad Yo soy un empleado Del negocio este O de la municipalidad Yo tengo un negocio acá Yo soy médico No, no, no Eso es lo que haces Acá en la tierra Pero cuando tengas Tus ojos abiertos Vos vas a saber Que manto tenés Que es la autoridad Que Dios te dio La pureza Que Dios te dio Tu relación con Dios El resplandor De la gloria de Dios Entonces Cuando un demonio Venga a hacerte Usted se va a mirar En el mundo espiritual Y lo va a mirar a Él Y se va a matar De risa Decir viejo Te tengo lástima No me vas a asustar No me vas a No me vas a A intimidar Porque sabes que El arma más poderosa Que el diablo usa O el misil más poderoso Que el diablo usa Para tratar de Quitarnos de la fe O bajarnos de la fe ¿Sabes cuál es? El temor El temor Hasta los discípulos Decían Señor Danos Osadía De nuevo Solamente alguien Que venció al temor Puede tener De nuevo Y autoridad Cuando empieces A ver más cosas espirituales Tu autoridad Será distinta No te van a intimidar Los ruidos Ni los gruñidos Del diablo No va a pasar Dios te va a llevar A niveles poderosos De fe Por causa de las cosas Que vas a empezar a ver Y va a destruir El temor En medio de los cristianos Dios no quiere Cristianos temerosos Y Dios te va a mostrar Por qué No tenés que tener miedo Quiero decirte El temor Desaparece Cuando abrimos Los ojos espirituales Escuche la historia De segunda de Reyes Capítulo 6 Gesi Se levantó De mañana Y salió El que servía Al varón de Dios Eliseo Y aquí Que el ejército Que tenía Situada la ciudad Con gente De a caballo Y carros Venían Sitiando la ciudad Y entonces Su criado Gritó ¡Ay Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo le dice No temas No tengas miedo Más son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Así que Eliseo lo miró Y le dijo Señor Te ruego Jehová Que abras los ojos De este Para que vea Señor ¿Y qué pasó? Entonces Jehová Abrió los ojos Pero si estaban hablando No era ciego ¿Qué ojos Le abrió? Los ojos Del mundo espiritual Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte De ellos Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor De Eliseo ¡Uh! Escuche Se le pasó El miedo Al criado Se le pasó El miedo Y luego Que los sirios Descendieron A él Vinieron Todos esos sirios Que venían A buscarlo Eliseo Oró Eliseo A Jehová Y le dijo Jehová Te ruego Que hieras Con ceguera A esta gente Y los hirió Con ceguera Con forma A la petición De Eliseo Y Eliseo Los llevó Hasta Samaria Como corderitos Y los dejó En la ciudad De Samaria Pero ¿Cómo que Los hiera Con ceguera? ¿Cómo los siguieron Entonces? Si estaban ciegos ¿No consiguió Cuarenta mil Cuatrocientos mil Bastones blancos Para que vayan ellos Tanteando la tierra? No, ellos no perdieron La vista natural A ellos Le entró ceguera espiritual El mismo hombre Que un minuto antes Pidió la bendición De que se abran Los ojos espirituales Sobre el criado Fue el mismo Que pidió Que le cierre Los ojos espirituales A ellos Porque abrir Los ojos espirituales Es una bendición Y tener ceguera espiritual Es una maldición Y usted y yo Somos benditos Y voy a orar Para que Dios Le abra Sus ojos espirituales Y pueda ver Lo que Dios Quiere Mostrarle Usted puede perderse Grandes oportunidades Si tiene sus ojos espirituales Cerrados Sin embargo Usted va a aprovechar Cada momento de Dios Si sus ojos espirituales Están abriendo Miren un ejemplo Jesús había resucitado Jesús había resucitado Viene camino de Maús Y van dos discípulos Discutiendo Acerca de lo que había pasado Sucedió que Mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo Se acercó Y caminaba con ellos Pero los ojos De ellos Estaban velados Para que lo conociesen Estaban con Jesús Y no vieron que era Jesús Sin embargo Versículos más abajo Ese era el 16 Ahora en el 30 Dice Cuando llegaron a un lugar Dice Y aconteció Que estando sentado Con ellos Con esos dos Que no lo conocían Sentados a la mesa Tomó el pan Lo bendijo Lo partió Y le dio Y entonces Les fueron abiertos Los ojos Y le reconocieron Mas él Desapareció De su vista ¿Usted cree Que la fe De esos dos Sigue siendo la misma? Ellos venían hablando Diciendo Este Que se murió Decíamos que era el Mesías Y creíamos Que nos iba a liberar Y ahora se murió Y si Ya van tres días Que se murió Y todavía no pasa más nada ¿Qué pasa con él? Estaban ahí Dudando Y argumentando En contra De la obra de Jesús Hasta que se les presentó El Jesús El Señor Jesús Y le quitó La venda De sus ojos Le abrió Sus ojos espirituales Y entendieron 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 ¿Saben? Cuando usted Tiene sus ojos Limpios Y tiene visión Espiritual Usted va a lograr Que las personas Tengan una revelación Clara No necesitamos Convencer a la gente Porque si no Sería una aceptación Religiosa de Cristo Pero cuando ellos Se les revela Ellos no van a dejar Al Señor Ni aunque los maten Ni aunque los quieran Perseguir O encerrarlos O lo que sea Porque van a tener Una fe verdadera Por causa de la revelación Siempre cuento Entonces entregó Mira te traigo esto Pues yo no voy a usar más Que se yo Y fue A la casa De mi suegra Y Mi suegra me dice Predicále Maldonqueando Claro Si le queda poco tiempo Hay que hablarle en serio Y me senté con ella Hablando Del Señor Estuvo el domingo En el culto de allá Esto pasó hace como Veinte años Y Empecé a predicarle Mira Jesús Te amo Claro yo sé Vos tenés La La teología Según Calvino Pero los que tienen Los que tienen La teología De Arminiana Dicen Que esto es así Y esto es acá Y claro los pentecostales Porque tienen más que daño Y es una explicación Que yo dije Guau Me mató Dije pero Tenés que recibirlo ahora Y si yo sé Que Dios Pero es que Dios te ama Vos necesitas ser perdonada Yo soy buena Porque si Porque no Que esto Que lo otro Hora y media Usando todos los argumentos Que tuve a la mano Y no pasó nada Hasta que me di por vencido Me di por vencido Me tiré para atrás En la silla Frente a una mesa De la cocina Ay Señor Por dentro dije Yo no puedo hacer nada Señor Si podés hacer algo Y oía Y oía al Señor Decirme Bueno Por fin me dejaste No Podés hacer algo Y había perdido Hasta la poca fe Que tenía en su momento Y ella me mira así Se le llenan los ojos De lágrimas Y empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Y se pone sobre la mesa Empieza a llorar Los gritos Que vienen Todos los de la casa A ver que le dije Y estaba Y estaba Y estaba Y pasó media hora Y veinte minutos Media hora Y me preguntan Y después de un rato Me dice Que tremendamente grande Es el amor de Dios Que tremendo Que es tan bueno Que puede perdonarme Toda mi maldad Que tremendo Haber descubierto Que Él me ama Y me quiere con Él Para siempre Dije Wow ¿Quién le dijo Todo eso? ¿Saben qué? Dios le abrió los ojos Le podés hablar Todo lo que quieras A un ciego Y no lo va a ver Pero cuando el Señor Viene con la convicción Le abre los ojos espirituales Y esa Es una mujer de Dios Fiel Hasta hoy Cuando se te abran Cada vez más los ojos Vas a ver La autoridad Que Dios te dio Nunca vas a caer Bajo el temor La intimidación Porque cada vez Que el diablo te muestre Te vas a reír De que son balas de salva Porque Él te ha vencido Y usted tiene autoridad Para aplastarlo Aleluya Pero es necesario Que tengas el carácter correcto Diga Señor Cuando empieces a mostrarme Seré más temeroso Seré más consagrado Porque eso te va a llevar Al siguiente nivel Y cada vez te va a ir mostrando Más y más Y más Y más Y más Y más Aleluya En este momento Hay ángeles operando Como me gustaría Que podamos verlo Con claridad En este momento El Señor se goza Y se frota la mano Diciendo Te voy a mostrar cosas Que nunca viste Ni te imaginaste Que estaban ahí Cuando empieces A tener tus ojos Espirituales abiertos Los problemas Y las tribulaciones Te van a parecer Una soncera Cuando veas Todo lo que está detrás Y la gloria Que eso está produciendo Jesús tenía Visión espiritual Ojos espirituales Abiertos Cuando Él fue A la cruz Por el gozo Puesto delante De Él Sufrió la cruz Y menospreció La vergüenza Que significaba Ser con cada uno ¿Qué fue lo que vio? Vio a muchos Siendo llevados Al cielo La Biblia dice Habiendo Habiendo de llevar Multitudes A la presencia De Dios Él vio La gente salvada Él vio Como te rescató Como te sanó Él vio Como iba a cambiar Tu vida en la tierra Pero sobre todo Como iba a cambiar Tu eternidad Espíritu Santo Desciende ahora mismo Sobre cada uno Y envuélvelos ¿Se anima a ver Algo especial? Te invito a ponerte De pie en Dios Ahora Señor Hablé Lo que me dijiste Pido que venga Un manto De sabiduría Sobre ellos Para que cuando Empiecen a ver El mundo espiritual Sean cada vez Más rendidos Más sabios Más cercanos A ti ¿Para qué quiero Ojos espirituales? Porque quiero ver Al Padre Lo que hace Quiero ver A Cristo En lo que hace Y quiero hacer Las obras Que Él hace Señor Porque cuando El diablo Quiere atacarme Quiero saber Quién soy Quiero tener Claro Quién es Él Que Él es El vencido Derrotado Despojado Y que yo Soy un ungido De Dios Soy más Que vencedor El Espíritu Santo Me dijo Hoy Muchos de ustedes Tienen mucho Conocimiento Del Evangelio En sus mentes Pero sobre Muchas de esas Cosas No han tenido Experiencias Dios dice Quiero convertir En experiencia Todo lo que Hayas creído Y todo lo que Hayas buscado De Dios Aleluya El Espíritu Santo Me está hablando Ahora Y me dice Que en estos días De evangelismo Eso va a pasar También en las iglesias Que en este instante Están haciendo invasión Van a empezar A venir noticias De creyentes De la iglesia Que dicen Yo vi esto Yo vi caer Un demonio Yo vi tal cosa Yo vi La destrucción Yo vi Como el Señor Me defendió Yo vi Cuando Dios Le trajo La convicción A alguien Vi un ángel Que me acompañaba Vamos a empezar A llenarnos De ese tipo De Experiencias Señor Quiero entrar Quiero que Quiero que sean Alumbrados Los ojos De mi entendimiento Quiero Señor Saber lo que Será el cielo Quiero conocer Lo que va a ser La eternidad Contigo Mostrame Desde donde estoy Señor Quiero conocer Cuál es la dimensión De tu amor Cuando tus ojos Se abran Y veas El amor De Dios Nunca vas a tener Vergüenza De volver Si te apartaste Nunca vas a sentir Temor Nunca te vas a sentir Rechazado Por Dios Porque habrás visto Con tus ojos Espirituales El amor De Dios Son los ojos De la fe No nos manejamos Por vista Nos manejamos Por fe Pero ser más claro Estoy diciendo No nos manejamos Por vista natural Pero mi fe Tiene ojos Y con los ojos De la fe Voy a empezar A ver cosas Ministros Y pastores Que me están mirando Dios quiere Mostrarles El futuro Quiere mostrarles La cosecha preparada Quiere mostrarles Como es el diseño De tu congregación Para los próximos Tres años Quiere mostrarte Las multitudes Que vas a tener Delante Y cuando las veas No vas a poder Dejar de hacer Nada Hasta que logres No vas a parar De trabajar Y de esforzarte Y de creer Hasta que Dios Haga eso Que te dijo Dios te quiere mostrar Dios te quiere mostrar Hay personas Que están luchando Porque sus hijos O su cónyuge O seres queridos Están duros Con el evangelio Y parece que cada vez Se están apartando Más de las cosas De Dios Déjame decirle algo Dios le va a mostrar La imagen De su hijo Transformada De su hija Sirviendo a Dios De su esposo Convertido Y sirviendo al Señor Porque vas a ver Lo que Dios Está viendo Los ojos espirituales Son lo que te permiten Ver con los ojos De la fe En el nombre de Jesús Y ahora me paro Señor Y te pido Dios mío Sobre esta congregación Abre los ojos Del entendimiento Ábrelos 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 Ábre los ojos Del entendimiento Ábrelos Señor Ábrelos Señor Ábre los ojos Del entendimiento Ábre los ojos De los que están conectados Ábre los ojos Para entender Lo que viene En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ábrelos Dios mío Ábrelos 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 Señor Quiero ver Tu gloria Quiero conocerte Quiero conocer El poder De la resurrección Quiero ver Dios mío Ahora Todo lo que hiciste Por mí Señor Quiero que me Abran los ojos Para que me Muestres Donde estoy Sentado Para que me Muestres Lo que es Estar sentado Contigo En el sillón De autoridad Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero ver los carros De fuego Que me defienden Quiero ver los ángeles Que me están rodeando Quiero empezar A ver Señor Tu amor Tu perdón Quiero empezar A ver Vislumbres De tu majestad Señor Yo quiero ser Como fuiste Y vos tuviste Ojos espirituales Abiertos Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Yo también Quiero ver Señor Como tu veías Yo también Quiero ver Como tu veías Jesús mandó A sus Setenta discípulos Y volvían Diciendo Lo que hemos Visto Es que los demonios Se nos sujetan Y Jesús dijo Lo que yo vi Es que vi Al diablo caer Desde donde estaba Yo vi Otras cosas Que ustedes no vieron Ahora yo quiero ser De los que ven Quiero ver Cuando el diablo cae Quiero ver Cuando las murallas Se rompen Cuando vayan A hacer evangelismo Muchos de ustedes Van a ver Ángeles operando Entrando a la casa Ante que ustedes Oyendo a la par De ustedes Van a ver Movimientos Otros de ustedes Van a ver Demonios De enfermedad Adentro Y ustedes van a decir Hay alguien enfermo En esta casa Yo lo sé Si Y si Dios Te lo mostró También lo va a sanar Ahí Llámalo y oren Por ese En otros casos Dios va a mostrarles Alguno Como Dios Lo sana Antes que lo sane Porque ya fuimos Curados Entonces Dios Te muestra Lo que se ve Desde el cielo Te sale alguien Ahí todo Este Con su Caminador O con su muleta Que no puede andar Y Dios Te lo muestra Sanado Corriendo Él te va a hacer Ver en los ojos Espirituales Entonces vas a poder Decir Hecho está Fuimos sanados Y la fe que tengo Es Gigantesca Porque te vi Corriendo Te vi con mis ojos Así que levantate Y andate a tu casa No, está en la casa Bueno Levantate Y no vuelvas a tu cama Anda a contarle A todo el mundo Lo que Dios Es capaz de hacer Aleluya Dígale con un clamor Señor Abrime los ojos Espirituales Abrime los ojos Espirituales Mostrame Enseñame Quiero conocer Quiero aprender Quiero vivir La plenitud De tus ojos Espirituales En mi Quiero ver El mundo espiritual Quiero ver Cuando voy a un barrio Y oro por las personas Ahí Quiero ver Como huyen Los demonios Quiero ver Señor Como responden Cuando yo suelto Una palabra Un versículo Bíblico Una palabra Rema Señor Quiero ver El impacto Que tiene Yo sé Lo que tú haces Pero te pido Que me muestres Ábreme los ojos Ábreme los ojos Así como se la abriste A Giesi El siervo de Liceo Señor Así como abriste Los ojos Y alumbraste Los ojos de Jesús Para que te vea Trabajar Yo quiero vivir En esta tierra Con mis ojos Espirituales Conociendo Mi casa eterna Conociendo Mi lugar de residencia Conociendo La autoridad Que tengo Conociendo Cuál es mi futuro No importa Lo que pase Yo estoy tranquilo Con lo que tenés Delante Señor Acabo de soltar Esta palabra Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Y oro Para que un río De activación Venga ahora Venga ahora Dios ya empezó A hacerlo Un río de activación Venga ahora Sobre cada uno En el nombre De Jesús Tócalos 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 Ahora 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 Un río de activación Ahora Con fuego Un río de activación Un río de activación Un río de activación Un río de activación Tócalos 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 Tócalos, tócalos, tócalos Cuando diga tres voy a gritar Sea abierto Estoy orando por tus ojos Y voy a gritar sea abierto Y usted va a declarar Yo recibo en el nombre de Jesús Señor a todos los líderes A todos los obreros comprometidos Cristianos comprometidos Que te están sirviendo aquí Que han venido al culto Ábreles los ojos ahora Ábreles, 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 ábreles Ábreles, 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 ábreles En el nombre de Jesús Preparados ahora, ahora, ahora Van a empezar los testimonios Aleluya van a empezar los testimonios Señor están creyendo Están queriendo En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, 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 ahora Te ruego Padre De la gloria eterna Que abras los ojos De nuestro entendimiento Que abras más los ojos míos Que abras los ojos de cada uno Que está aquí Y de los conectados En el nombre de Jesús de Nazaret Ábrelos, 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 ábrelos Y yo declaro que vas a hacer tu obra ahora Veo la mano de Dios extendiéndose sobre usted La veo cerca de su cabeza Ahí está cerca, ahí está cerca Cuidado, te va a tocar ahora En el nombre de Jesús Los que creen, los que quieren Los que anhelan verlo sobrenatural Serán expuestos El Señor te llevará Progresivamente A que vayas descubriendo Más profundidades del cielo En el nombre de Jesús Uno Usted diga recibo Uno, dos, tres Sea abierto ahora Sea abierto ahora Sea abierto ahora Sea abierto los ojos espirituales Ahora, ahora Se abren, se abren, se abren Se abren, se abren En el nombre de Jesús Llénalos con el Espíritu Santo Llénalos con el Espíritu Santo Llena cada uno con tu Espíritu Hay un río de Dios moviéndose Hay un río de Dios moviéndose Puedo ver al Espíritu Santo operando acá Él está operando acá Ahora, 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 ahora Se abre Se abre Se abre Fuego sobre ellos Fuego sobre ellos Ahora, ahora, ahora Fuego de Dios Señor El diablo no nos va a mentir más Acerca de quien es Él Yo sé que lo venciste Y lo voy a ver con mis ojos espirituales Aleluya Que no me mienta Acerca de mi propia vida Condenándome O haciéndome sentir débil O intimidándome Yo declaro ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Que Dios te muestra Quien eres 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 Aleluya El temor cae a pedazos El temor se va El temor se va Temor a la soledad cae Temor a servir a Dios cae Temor a predicar cae ahora Temor a las luchas, a los problemas cae Y Dios ahora cambia el temor que había Por osadía 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 Ahora Valentía Osadía Para predicar y para ministrar Dios está haciendo crecer tu estatura Como un gigante Te está haciendo cada vez más grande Y Él te mostrará más Y 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 más Ahí viene 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 La clave es pagar el precio De buscarlo La clave es pagar el precio De la integridad Del compromiso La clave es decirle Señor Yo lo quiero La clave es que cuando estás en una breve Tribulación momentánea No te quejes No te enojes Sino que veas el peso de gloria eterna Donde está tu enfoque Será donde Dios abrirá tus ojos Si tu enfoque está en lo de acá Si estás cómodo con plata Y si estás mirando a ver cuánto ganás Tu visión no lo va a ver Pero si estás viendo el carácter formado Estás viendo el fruto de tu trabajo Estás viendo que esta lucha En la que estás venciendo Te está dando un peso de gloria mayor Cuando tu enfoque está ahí Tus ojos se abrirán Se abrirán Se abrirán Se abrirán Se abrirán Se abrirán En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Gracias Porque desde hoy comenzarás a abrir los cielos Comenzarás a abrir los cielos Y veremos tu gloria Y veremos tu gloria Veremos tu majestad Veremos tu poder Operando de una manera nueva En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Amén Y Amén relestinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesines